¡Buenas tardes! ...de este ciclo de charlas que denominamos la Huerta Familiar Agroecológica, Huerta Familiar de Otoño-Invierno, organizada en conjunto entre la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, con sus versiones del Centro Regional de Buenos Aires Norte, Centro Regional de Buenos Aires Sur y el INTA AMBA, que articularon sus iniciativas del programa Pro Huerta en este ciclo justamente de seis charlas, que durante un mes y medio estuvimos acompañándolos, acompañándolas con estas capacitaciones que tratamos de alguna manera emular o acompañarlos, sobre todo en estos momentos donde las reuniones tradicionales que se hacían en distintos centros comunitarios, organizaciones y sedes barriales, donde capacitábamos y realizamos el intercambio de experiencias, hoy no es posible debido a la pandemia y encontramos esta alternativa como una forma de acercarnos a ustedes. Este encuentro, si bien es el último, seguramente es un puntapié para pensar algunas capacitaciones que tenemos ahí en la agenda para más adelante, y va a estar orientado, si se acuerdan, hace un mes y medio arrancamos con la siembra y con la preparación de la huerta, con el producto de esa huerta, y sobre todo ver cómo nos alimentamos y cómo conservamos los productos para poder realizarlo de una manera saludable, con lo cual, además de los profesionales y técnicos de nuestra institución, se suman integrantes del ministerio que trabajan justamente la cuestión de la nutrición, y como saben, dentro del programa Pro Huerta, el componente de la nutrición es un componente importante, así que bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre esta cuestión, ven que hay varias participantes, varias caras, están también las asistentes regionales de Buenos Aires Norte y Sur de Pro Huerta, respectivamente, Ana Laura Rossi, Sienta Rodríguez, y también el asistente del INTA AMBA, Tomás del compadre, que al final le pedimos que nos dé algunas palabras, ahorita es cuando le tocó a la AMBA en su momento presentar, él estuvo en segundo plano, dijimos que hoy nos dé una reflexión final. Vamos a estar trabajando durante esta horita y media con Edith Stoyanov, Edith es, de alguna manera, integrante de la Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaría de Inclusión Social, parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es nutricionista, no me equivoco, ¿no, Edith? ¿Es así? Muy bien, me dice. Martín Barrera, que ya lo vieron en el segundo encuentro, segundo o tercero, es de Intamedos, trabaja en el distrito de Millarino, se suman Leticia Laplace, de Intacuenca El Salado, una experimental del INTA de Buenos Aires Sur, que atraviesa la provincia, pero que, bueno, Leticia trabaja justamente en Rauch, donde está también la sede administrativa de la experimental. Maguina Gómez Hermida, que si bien sucede y la buscan en la web, dice INTA San Martín en el AMBA, la conocen los vecinos, las vecinas de San Miguel, donde realiza su trabajo de agente de Pro Huerta. Y Verónica Iriarte, que trabaja en la Agencia de General de Madrid, pero también en Pro Huerta, la ven por la Prida, ahí en el centro sur de la provincia. Vamos a estar haciendo un poco de apoyo técnico con Paula Ferrere. Paula es de Inta 9 de julio, estuvo colaborando con la presentación, va a estar pasándola, y va a estar también atenta al chat en YouTube. Ya saben que pueden ir haciendo consultas, aportes, y que lo que no se puede ir respondiendo durante la presentación, al final de la charla lo retomamos. Y me acompañará un poco en todo ese proceso de las preguntas y del soporte técnico también, Fati Macano, que es comunicadora de Intelarios Cazubi. Y bueno, acompañamos y agradecemos siempre el apoyo que nos dio Débora más, que por temas familiares, no nos puede acompañar ni en el quinto ni en el sexto encuentro, pero agradecemos además el apoyo que hizo, incluso estando con unos días de licencia por temas familiares. Y un abrazo muy bien también a Nico Fortunato, que la semana pasada no pudo estar con nosotros, finalmente tuvo diagnóstico positivo de COVID-19, pero nos dice que está bien en la casa, cuidándose. Pero bueno, el otro día no había podido ser parte del espacio. Entonces, si les parece, vamos Paula compartiendo pantalla, y me parece, si no tengo ahí mal el machete, que Edith nos va a contar un poquito a qué nos referimos con esto de pensar la alimentación saludable, y sobre todo, cómo nos acercamos a esa cuestión ideal, a ese círculo, a ese plato, a ese dibujo, donde nos dicen qué es lo que hay que ir comiendo, hacia dónde apuntar, qué criterios hay que tener en cuenta. Así que bueno, Edith, contanos un poquito de qué se trata esto. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto estar acá en este último encuentro. A ver, estuvimos trabajando durante seis semanas ya, más o menos, preparando la tierra, sembrando, regando, viendo realmente la cantidad de sol que tenía, desarrollamos unas plantas maravillosas, cuidándolas de las plagas. Bueno, llegamos al momento más importante, que en realidad, nosotros sembramos una huerta, básicamente, para aprovecharla y para comerla, para disfrutarla, y aprovechar todos sus nutrientes. Como primera medida, si querés, Paula, pasarla primera. Bien, acá tenemos una imagen que nos muestra realmente cómo sería desde el cantero, o desde el tablón, o desde la maceta, hacia nuestra mesa, que es lo más importante, es el aprovechamiento integral de los alimentos que nosotros realmente producimos en nuestras huertas, y si querés pasar la siguiente, nos vamos a centrar, básicamente, los quiero introducir en un concepto importante, que es el concepto de la seguridad alimentaria. Quiero comenzar con ustedes y plantearles que el concepto básico de la seguridad alimentaria, desde hace muchos años, la FAO lo propuso, y es el eje del programa ProHuerta. Se enmarca dentro, y el programa ProHuerta se enmarca dentro del Plan Argentina contra el Hambre, que está dentro también de una ley, que es la 25.764, que es la ley nacional del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y el concepto de seguridad alimentaria es tan amplio y tan abarcativo que nos hace realmente pensar que la seguridad alimentaria existe sola y exclusivamente cuando en todo momento las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos seguros, nutritivos, de calidad, en cantidad suficiente para poder satisfacer los requerimientos nutricionales que tenemos como individuos para facilitar el crecimiento de las personas y el mantenimiento de la salud, también respetando las preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. Siempre que hay seguridad alimentaria tiene que haber disponibilidad de alimentos, que nos los provee la huerta, el acceso de los mismos, que también nos los provee, y además la utilización biológica de esos alimentos, los utilizamos adecuadamente para que todos esos nutrientes que están dentro de los productos de la huerta realmente los podamos aprovechar y nuestro cuerpo realmente nos pueda asimilar y no se pierda en el proceso ni de cocción ni en el proceso de traslado y afortunadamente el hecho de tener una huerta en nuestras casas o en la cercanía o poder comprar los alimentos en la cercanía de nuestros domicilios también facilita que esos nutrientes no se vayan deteriorando con el proceso. Si querés Paula, podés pasar a la siguiente. Dentro de todo lo que los profesionales de nutrición expresamos para que la población argentina tenga una mejor alimentación, se crearon las guías alimentarias para la población argentina. Ustedes recordarán que antes había, bueno, hace mucho la gente recordaba una pirámide que no era propia, que era una imagen americana, después se desarrolló una en nuestro país que era como un óvalo que tiene una canilla que en muchos lugares algunas personas lo deben haber visto y en los últimos cuatro años se modificó esa imagen, esa guía alimentaria para expresar mejor la distribución alimentaria durante el día que tiene que llevar la población argentina. Si ustedes se ven en esta imagen, la imagen es bien clara, no es que esto represente un plato, sino que es lo que se debería consumir a lo largo de todo un día. Ustedes van a ver que la parte verde, que es la que completa las frutas y las verduras, casi completa, más del 50% de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como argentinos deberíamos consumir el 50%, por lo menos el 50% o más de nuestra alimentación, en base a alimentos de origen vegetal, frutas y verduras. La población argentina lamentablemente no consume tanta cantidad de alimentos vegetales y tampoco consume tanta variedad de alimentos vegetales. Generalmente nos basamos en 4 o 5 alimentos de origen vegetal, o sea, los que comemos habitualmente en la población en general, que serían la lechuga, el tomate, que ni siquiera es de esta temporada, zanahorias, calabaza, y en general paremos de contar cebolla como condimento, pero en general los alimentos de origen vegetal no apuntan a nuestras mesas argentinas. Si querés, Paula, ¿podemos pasar otra? La posibilidad de que la huerta sea como una estrategia para facilitar la seguridad alimentaria es importantísima, porque a través del desarrollo de la huerta podemos autobastecernos alimentos frescos, de hortalizas y de frutas, que son las más nutritivas y las que deberían representar, como decía antes, más del 60% de la alimentación diaria. Es por eso que todos deberíamos acercarnos a nuestra huerta. Tenemos que poner el foco en la promoción de esta seguridad y seguridad alimentaria para que las familias, y tratar que esto se extienda a todo el país, no solamente a las personas, o sea, contagiar el hecho de poder tener una huerta en nuestras casas sería ideal. A ver, con respecto a lo que aporta la huerta de la seguridad alimentaria es, bueno, primero por un lado, el bajo costo de producción, o sea, se pueden producir una huerta en cualquier lugar, en terrazas, en balcones, en patios, hay huertas gigantes en grandes extensiones, siempre se pueden cultivar alimentos con ingenio, con creatividad, poniéndole energía y poniéndole ganas, siempre es posible cultivar alimentos en cualquier lugar. Pero no solo eso, sino que además, la amplia variedad de especies que traen los kits del Pro Huerta, que entrega el Pro Huerta, nos da también una variedad de hortalizas importante. Ustedes habrán escuchado en los encuentros anteriores, que la variedad de hortalizas también hace a que la agroecología facilite el proceso, que no se necesiten que sean, que compensen los requerimientos a cada una de sus plantas, a cada una de las plantas, las raíces con las de las hojas, las flores para que atraigan. En general, o sea, no solo eso, el kit de Pro Huerta tiene una importancia, sino que además, nos aporta con ello una variedad de hortalizas importantes. En general, después Martín nos va a comentar la variedad que tiene, pero va entre 8 y 12 variedades de hortalizas complementarias, que pueden estar todas en nuestra mesa, van a tener distinto tiempo de crecimiento, pero todas pueden llegar a estar presentes, lo que también nos da una variedad en nuestra dieta, que pueda ser variada, que tengan diferencias de colores, o sea, los colores que sean variados, las texturas sean variadas, los sabores sean variados, pero además, no solo eso, sino que nos aportan nutrientes, una variedad de nutrientes importante, creo que la palabra variedad la repetí varias veces, nos aportan vitaminas C casi todas, nos aportan potasio, nos aportan hierro, va a depender de cada una de las hortalizas, beta-caroteno, y todo va a depender de cada una de las hortalizas de que se trate. Es una, es un, el kit de Pro Huerta tiene toda esta variedad, y realmente nos, nos da una mesa, o un plato, o una alimentación muy colorida, tal vez no en el otoño e invierno, porque más o menos se predomina las hortalizas de color verde, de hoja, básicamente, pero casi todas están presentes a lo largo del año. Como dije antes, hay un bajo costo de producción, ¿sí? Otra cosa que es importante es que las hortalizas se adaptan a distintos climas, a distintos ambientes, o sea, no necesariamente se puedan, haya, sean regionales o regionalizados, hay acelga, creo que se, está, en este encuentro estamos toda la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires tiene una amplitud térmica importante, o sea, entre el sur y el norte, una diferencia de clima, una diferencia de ambientes, y todas las hortalizas se adaptan, yo creo que, si preguntamos, consultamos ahora cuando Martín nos cuente, nos va a decir que va a haber acelga, o la mayor parte de las hortalizas, ahí en todos lados, se pueden repetir, y todas podemos tener disponibilidad de los mismos, ¿sí? con lo cual ya tenemos tres valores, el valor cultural de las hortalizas, nosotros tenemos el valor de la posibilidad de que la gente pueda adquirir su propia soberanía alimentaria, teniendo la complementariedad de su economía, en cuanto a la disponibilidad de los alimentos de origen vegetal en su casa, que las familias puedan transmitir sus conocimientos desde los abuelos a sus nietos, que realmente se puedan aprovechar los alimentos de distintas formas, porque si bien a veces nosotros tenemos esta dificultad a veces de poder desarrollar determinadas recetas o preparaciones, porque generalmente repetimos las mismas, pero muchas veces las familias traen un bagaje de conocimientos que a veces este tipo de hortalizas se pueden utilizar, un ejemplo muy básico, que es muy raro, porque uno siempre asocia a la acelga como una croqueta, como una tortilla, o como una tarta, pero también he visto que se hacen torcas de acelga, o sea, dulces, con acelga, cosa que tampoco es algo que no nos es conocido, pero en otros lugares se realiza, o sea, que el valor cultural también es importantísimo, y todo eso se debe a la amplia variedad de especies que están disponibles en nuestro kit de Pro Huerta, y que tienen una disponibilidad de nutrientes muy muy amplios, y que realmente el hecho de tenerlas a mano nos facilita una buena alimentación, una alimentación más completa, donde cada uno pueda utilizar los alimentos de acuerdo a su cultura y a su historia, y realmente aprovechar al máximo todos los nutrientes, todas las partes de la planta, como nos va a explicar Vanina más adelante, se pueden aprovechar, y también lo que tengamos de excedente, también lo vamos a poder aprovechar más adelante, cuando nos cuente Verónica y Leticia cómo poder hacerlo. A ver, todo se complementa, o sea, la seguridad alimentaria se necesita, o sea, la seguridad alimentaria está completa, o sea, tenemos seguridad alimentaria, voy a ser más clara, cuando todos los habitantes tienen, como dije antes en el concepto, durante todo el tiempo, alimentos disponibles para poder desarrollarse. Bueno, muchas gracias, y seguimos trae. Bien, Edith, y como nos quedaba, esta idea de la variedad, y asociar la seguridad alimentaria, no solo con las calorías, sino con la diversidad de nutrientes que vamos incorporando, y muchas veces quizás la huerta en casa nos va acostumbrando, y va cambiando estas pautas culturales, y ampliar la cantidad de vegetales, y de frutas, y de verduras, que incorporamos. En eso, el kit de pro huerta, que se entrega, que se asiste, sobre todo en aquella población, que más le cuesta acceder a los insumos de las semillas, tiene una variedad interesante, y no solamente sembrando, resolvimos cómo este alimento llega a nuestra mesa, sino teniendo algunos criterios, sobre los tiempos, sobre el uso de este kit de semillas, y de estas variedades, y ahí andaba Martín Barrera, que no sé si está con la cámara abierta Martín, andás por ahí, preparado, contanos Martín un poco, cómo... Sí. Se nos fue Martín, ¿no? Estoy viendo que no lo veo Martín conectado. Se nos fue Martín Barrera. Justo. Qué bueno. Creo que nos pasó, iba a pasar en el último encuentro, ¿no? Y ahí en un momento iba a caerse alguien. Lo andaba buscando acá. Pero bueno, a ver cómo nos resolvemos en vivo, pero si pasamos a la próxima diapositiva, Paula, donde estaba lo de Martín, la idea es ver cómo resolvemos entonces esto. Tenemos el kit de semillas, empezamos a sembrar, y bueno, pero no solamente la siembra, como la habíamos en los talleres anteriores, estaba pensada, pero para que salga bien esa huerta, cómo la pensamos en el lugar de alimentación. Veo que entre Vanina y Leticia, deshabitaron el micrófono, y van a ir tomando la palabra. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces justamente para que eso que sembramos pueda llegar a la mesa? Leti, ¿vas vos o comienzo yo? Vas vos, Vani. Bueno, la época del año. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque no en todo momento tenemos la misma cantidad de radiación de sol. Por eso están dados los solticios, por eso los cambios de temporada, otoño, invierno, verano, y primavera. No, primavera es cuando salen todas las flores, y bueno, tengo mala conexión, me dice acá. Pero bueno, y ahora que estamos entrando, estamos en el otoño entrado. Te cortamos la cámara y vas a seguir. En otoño, dale, buenísimo, gracias César. Bueno, viene el otoño, y bueno, muchas plantas empiezan a, como a dormitar, ¿no? Y entonces, para protegerse, para seguir viviendo, van a perder sus hojas, las que son, por supuesto, caducifolias, y otras, están verdes todo el año. Y tenemos, en la huerta, plantas que tenemos durante todo el año, como nos pasa con la remolacha, que podemos cosechar durante todo el año, si lo hacemos escaneado, ¿no? Acá veo a Martín, le paso la palabra. Bueno, Martín, estamos reemplazándote, como yo te voy a ir renombrando en el chat, mientras tanto, justo nos decía Vanina, ahí que se notó que estuvieron trabajando, en la semana, por si pasaba esto, que las variedades no son lo mismo en todo el año, y que bueno, de que se van adaptando a las distintas temporadas, y justamente eso nos va dando distintas especies, o cultivos. ¿Qué tiene que ver entonces ahí el clima con los alimentos? Bien, esto es, a ver, en líneas, en líneas generales, la estacionalidad, las estaciones del año, digamos, dominan sobre toda la vida de nuestro planeta, ¿no? y justamente la producción que nosotros podemos tener en la huerta, la agricultura, todo eso también responde a estos ritmos de la naturaleza. Edith comentaba sobre los requerimientos nutricionales, las recomendaciones, la diversidad de alimentación, la diversidad de colores, diversidad de especies, bueno, todo lo que produce, la diferencia de estaciones del año, como vemos en el gráfico, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? Porque lo vimos por allí, por la primaria, secundaria, y eso delata un poquito más nuestras edades, pero bueno, sabemos que nuestro planeta tiene una órbita que circunda alrededor del Sol, dentro de nuestro sistema solar, y que a su vez, también nuestro planeta tiene una ligera inclinación de 23 grados, si trazamos un eje imaginario desde polo norte a polo sur, y eso nos da como diferencia estas estaciones que viene, estaba explicando Vanina, genial, y estas imágenes representan un poquito cada estación del año, y eso produce también cambios en los cultivos, tenemos allí el otoño con la caída de las hojas, esa niña bien abrigada, con cara de frío, las flores que representan a la primavera, y luego el verano con las vacaciones, disfrutar allí del entorno que nos rodea, pero bueno, todo esto tenemos que entender que la agricultura que se practica en el campo, o la agricultura que nosotros practicamos en nuestra huerta orgánica familiar, en nuestro, no importa la superficie que tengamos, si estamos en una zona urbana, zona periurbana, en la zona urbana, si estamos cultivando en un balcón, en macetas, o en terreno, todas las formas diferentes que hemos visto en los talleres anteriores, la estacionalidad de los cultivos se va a dar sí o sí. Si nosotros aprendemos a entender estos ritmos, vamos a prever y vamos a aprender a manejar mejor el calendario de siembra, y vamos a descubrir que a veces muchos de los problemitas que tenemos, en la mala adaptación de algún cultivo, mala respuesta, algo que no nos salió como nosotros pensábamos al momento de sembrar y de cultivar, bueno, quizá pueda tener que ver con esta cuestión de las estaciones del año. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ir viendo que nosotros aquí repetimos que este taller, si bien estamos compartiendo conceptos para la provincia de Buenos Aires, que es muy amplia, tiene diferencias de climas también, desde norte a sur, nosotros desde aquí, desde Médanos, estamos al sur de la provincia de Buenos Aires, y allí César, por donde estás vos, donde está Manina, donde está Edith, están más hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, aquí compartimos algo que tiene mucho que ver con el cambio de estación, que tiene que ver con el cambio de los cultivos, que son eventos climáticos determinantes, y que condicionan grandemente la temporada, tanto de huerta, como la temporada de cosecha, y esto, como compartía Edith también, esto trae, si nosotros nos guiamos por el principio de alimentación saludable, obtener productos frescos, sanos, esto también ejerce una influencia al momento de cosechar, y una influencia en la disponibilidad de productos, en el mercado o en nuestro domicilio, ¿sí? Entonces, nosotros aquí, mayormente para la provincia de Buenos Aires, si nos están viendo de algún otro lugar del país, o de algún otro país vecino, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, en promedio, en la provincia de Buenos Aires, unos 170 días libres de heladas, ¿qué quiere decir esto? que la última helada del año, ¿sí? que se da allí en promedio, puede ser entre el 25 de octubre, 15 de noviembre, es para nosotros aquí al sur, ahí comienza una temporada de cultivo, de trasplante, de siembra, de todas las especies que tenemos al pie de la diapositiva, que son cultivos no resistentes a heladas, ¿sí? Entonces, esto produce un cambio, un cambio en la agricultura, y va a producir también, la oferta de diferentes productos, en nuestra huerta y en nuestra mesa, siempre estamos hablando de productos de estación, y productos frescos, porque, en el mercado común y corriente, nosotros podemos encontrar, como puede ser tomate, morrón, berenjena, choclo, zapallito de tronco, que en realidad, para nuestra zona, son a contraestación, o no los podemos estar cultivando en nuestras huertas, pero los vemos disponibles en el mercado, y también eso, nos trae a nosotros, un costo más alto del producto, por lo cual, cuando Edith hablaba de seguridad y soberanía alimentaria, y de alimentos disponibles, en todos los aspectos, donde uno, es el aspecto económico, que la familia pueda acceder, y que pueda comprar, principalmente fruta y verdura, cuando es a contraestación, o cuando viene de otro lugar, mucho más lejos, cuando hay transporte, o cuando es importado, en muchas ocasiones, eso tiene un valor, mucho más alto en el producto, entonces, estos 170 días de promedio, repito, no son así exactamente, de promedio, para que tengamos una guía, se extienden hasta el 15 de abril del año siguiente, entonces, allí cuando cae la primera helada del año, estos cultivos que estábamos trabajando durante la primavera y el verano, y al comienzo del otoño, se termina su ciclo, su ciclo de cultivo, no resisten heladas, son cultivos que se queman, que mueren, ¿sí? Entonces, allí se nos corta la provisión de productos frescos. Vamos a otro evento determinante, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Y acá tenemos otro evento, que condiciona la producción, y esto, repito, es una ley de la naturaleza, aquí estamos hablando claramente de la primavera, en el centro de la diapositiva, donde están allí, la imagen con las florcitas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Estamos actualmente desarrollando estos talleres, en función mayormente de la huerta de otoño-invierno, la temporada en la que estamos en este momento, ¿sí? Entonces, la huerta de otoño-invierno arranca allí, como se va marcando en la diapositiva, con la siembra, al principio del año, febrero, marzo, abril, luego, a medida que va avanzando el año, nos agarra el invierno, ¿sí? Durante ese momento del invierno, sí, la siembra fue en el momento oportuno, y siempre las especies que son resistentes al frío, a las heladas, y que responden acordemente a la temporada, se comienzan a desarrollar, pero ese ciclo de cultivo, ese crecimiento, va a terminar allí por los meses de agosto, septiembre, octubre, porque la primavera indica, para todas las especies de nuestro planeta Tierra, que es momento de reproducción, y aquí, en este sentido, las especies que tenemos al pie de la diapositiva, como achicoria, perejila, apio, lechuga, selga, zanahoria, remolachas, repollos, que los cultivamos mayormente durante el otoño e invierno, en la primavera, encuentran ese momento que los induce a floración, y allí tenemos esa flechita por sobre las flores, lo que comúnmente se dice en las huertas, es que el cultivo se fue en vicio, o se subió en flor, entonces, allí se corta, se termina, el momento de producción de hoja, como tenemos mayormente en los cultivos de otoño e invierno, como comentaba Edith anteriormente, y ese es momento de comenzar a hacer semillas durante la primavera. Si nosotros vemos nuestro calendario de siembra, y siempre hacemos la recomendación, que utilicen el calendario de siembra local, adaptado a su localidad, a su zona del país, a su provincia, porque podemos tener diferentes fechas de siembra, justamente porque cada cultivo responde de manera diferente en cada localidad, según el lugar donde ustedes se encuentren. Y con respecto también a la estacionalidad de los cultivos, y aquí tenemos una diapositiva, sí, pasamos a la siguiente, hablando algunos detalles bastante prácticos sobre el kit de semillas que entrega el programa Pro Huerta, el programa entrega durante dos temporadas a lo largo del año, actualmente estamos trabajando con el kit de otoño e invierno, allí tienen una fotito en el centro de la diapositiva del kit que se entregó desde principio de año, inicio de la temporada, está una fotito en el margen superior derecho, que ustedes ven el listado de las especies, y los kits, al menos aquí en la provincia de Buenos Aires, los que se han entregado, están detallados en el margen izquierdo, y tenemos el kit de típicas, el kit urbana, el kit urbanito, y como comentaba Edith, que la discriminación de las especies que integran estos kits, tenemos por ejemplo el kit de típica, que contiene 13 variedades o 13 tipos de semillas de verduras, de diferentes tipos, más una flor, que ya fue explicado en talleres anteriores, qué función tienen las flores y las aromáticas en la huerta, y teniendo como parámetros promedios, parámetros orientativos, de lo que puede llegar a aportar un kit de semillas, haciendo buen uso, uso eficiente de la semilla, haciendo aplicación correcta de todas las recomendaciones que fueron dadas en los talleres anteriores, con la mejora del suelo, las asociaciones, rotaciones, en definitiva, un kit de típica, la cantidad de semillas que contiene internamente, bien aprovechada, nos podría rendir para hacer una huerta de unos 100 metros cuadrados, y en una temporada, podría llegar a producir, como base, y esto puede ser más cantidad también, unos 180 kilogramos de verduras, de diferentes tipos, durante una temporada, y una temporada, mayormente la estiramos durante 6 meses, esto es un parámetro orientativo, pero si hacemos las cosas bien, estamos seguros de que una huerta, bien abonada, bien planificada, bien hecha, podría llegar a producir mucho más, repetimos que, el kit de semillas, es una herramienta complementaria, en la alimentación de una familia, no es todo porque hay muchos otros tipos de frutas, o de verduras que se pueden incorporar en un huerto familiar, así que eso nos haría a nosotros ampliar mucho más nuestro abanico, de la alimentación, con respecto al kit urbana, que es un kit más chico, es el segundo kit, detallado en el margen izquierdo, tiene menos cantidad de semillas, de especies, y en gramos, contiene 9 verduras, y una flor, esto puede rendir para una huerta, aproximadamente, de unos 40 metros cuadrados, y podría producir alrededor de 60 kilogramos de verdura por temporada, y el kit más chiquito, que habitualmente se entrega para zonas bien urbanas, o para huertas en macetas, huertas en balcones, es el kit urbanito, que contiene 6 tipos de verduras, una flor, podríamos utilizar toda esa semilla, para trabajar una huerta de unos 5 metros cuadrados, y podría producir alrededor de 15 kilogramos de verduras por temporada, Ahora, en todo el listado de especies que tenemos allí, en la fotito que se detallan, al menos en el kit de típica, podemos encontrar verduras de tipo de hoja, como acelga, como lechugas, perejil, espinaca, verduras de tallo, le llamamos tallo, pero en realidad son multipropósitos, como puede ser una cebolla de verdeo, o un puerro, podemos usar el apio también, como tallo o como hoja, esto no es tan arbitrario, ni tan estricto, así como se ve en los gráficos, tenemos verduras que producen raíz, bulbos, como tenemos los rabanitos, la zanahoria, remolacha, la cebolla para bulbo, que puede ser también, puede estar en el grupo de los tallos, y tenemos en este caso, verduras que son chauchas, que en realidad son frutos, y que las chauchas no son solamente del verano, en invierno tenemos estas chauchas, estos frutos, o estas legumbres, cuando están secos, que son las habas y las arvejas, y vienen en el kit, entonces acá tenemos un abanico bastante bien provisto, en distribución de tipos de verduras, y de colores, de lo que nos puede ofrecer el kit ProHuerca, ahora, para hacer uso eficiente de semillas, bueno, siempre usar el calendario local, respetar los distanciamientos, la densidad de trasplante, la densidad de siembra, manejar el ciclo de cada cultivo, hacer uso de todo el detalle instructivo, de la bibliografía que se comparte también del programa ProHuerca, manejar escalonamientos, por ejemplo, con las semillas que son de un solo ciclo, y que son ciclos cortos, como son la espinaca, las lechugas, el rabanito, si sembramos todo junto, vamos a tener un montón de esa especie, que va a estar toda junta para cosechar, y no vamos a saber qué hacer, con tanta cantidad de esa producción, y las asociaciones, como ya fueron repetidas anteriormente, todo esto, detalles para que la huerta sea lo más productiva posible, dentro de los parámetros de la agroecología, pasamos a la siguiente, y, una de las, de los ejes, también en la provisión de estos productos, de la huerta, o productos, que tengamos la seguridad, el origen, la procedencia, siempre, teniendo como eje, la alimentación saludable, y el consumo de productos frescos, nosotros podemos tener, abastecimiento de verdura, desde nuestra huerta, como bien se detalla allí, de la huerta a la mesa, que sería la producción, más cercana, más fresca, y con la que vamos a tener, la completa seguridad, del origen, de dónde viene, y cómo fue producido, esto lo podemos tener en casa, que es la huerta familiar, siempre, intentar ir, hacia, el objetivo de, como dice ese dicho, no, fresco, como una lechuga, no hay nada más saludable, no hay nada más nutritivo, como fue compartiendo Edith, de que, esa fruta, esa verdura, recién cosechada, tiene todos los, los aspectos nutritivos, que nosotros necesitamos, pero, si no tenemos la producción, de nuestra huerta, podemos acercarnos también, a productores, productores familiares, productores que estén trabajando, también, en el ámbito, de la producción agroecológica, de la producción saludable, de los cultivos de estación, podemos acercarnos a ello, o también, a los mercados de cercanía, que pueden ser las ferias, que puede ser la venta, a través de bolsones, de verduras, que ha cobrado, mucha vigencia, a raíz del confinamiento, que tenemos actualmente, pero todo esto, con el objetivo, de tener, mayores garantías, de dónde viene, la producción, y siempre, yendo en pos, del objetivo, de que sea, lo más fresco posible, porque, eso nos asegura, de que, esos productos, son mucho más nutritivos, para nuestra alimentación, y pasamos, a la, siguiente, y creo que es la última, diapositiva, al menos, de los aportes, que podemos hacer, desde la agricultura, y mirando, hacia, la cuestión, de la alimentación saludable, y la nutrición, podemos hacer, muchísimo, de la agricultura, en, en pos de la salud, ahora, tiempo de cosecha, entre cosecha, y consumo, vamos a encontrar, que, dentro del kit, de pro huerta, en esta temporada, vamos a encontrar, especies, que son, de ciclo corto, que tienen, unos 30, a 50 días, desde la germinación, hasta la cosecha, vamos a encontrar, cultivos de ciclo medio, que tienen, de 60, a 90 días, acá, pueden entrar, el perejil, la selga, la espinaca, las lechugas, verduras de ciclo corto, el rabanito, y la rúcula, que hay, hay kit, del programa, que lo reciben, otros kit que no, pero, estos cultivos, son de ciclo muy corto, la rúcula, y el rabanito, pasamos, a las de ciclo largo, que tienen, ciclos de entre 100, y 180 días, y acá, tenemos, una cuestión, a respetar, que es la fecha de siembra, porque estos cultivos, se le termina su ciclo, en la primavera, entonces, si no los sembramos, en la fecha adecuada, ese cultivo, no va a completar, su ciclo de crecimiento, y por ejemplo, cultivos de ciclo largo, tenemos, las remolachas, tenemos las zanahorias, tenemos los repollos, tenemos los puerros, dentro de lo que es, otoño-invierno, pero que, se rigen, y que su ciclo, productivo, se corta, en la primavera, las arvejas, y las habas, no tienen problema, con la afloración, con la inducción a afloración, porque, necesitan florecer, para luego, dar el fruto, que es la chaucha, así que, en esos, la primavera, no es condicionante, y ahora, tenemos una cuestión, también, para ver, entre, la calidad, y el tamaño comercial, versus, lo que obtenemos en casa, en nuestro hábito alimentario, en nuestro hábito, y en nuestro, diario vivir, estamos, acostumbrados, y estamos, influenciados, por, la oferta, que encontramos, en la verdulería, y que digo, esto no está mal, pero, estamos, muy influenciados, por la cuestión, del tamaño, de la estética, y de que, de que eso es una estructura, que responde, a una forma, comercial, ahora, en nuestro, en nuestra huerta, domiciliaria, estos aspectos, nosotros, los podemos poner, en práctica, y, en algunos casos, no es necesario, que llegue, a eso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipos de, de cosecha, y formas de cosecha, para aprovechamiento, con los diferentes, tipos de producciones, que tenemos, en el otoño, y invierno, podemos encontrar, en nuestra huerta? Vamos a encontrar, verduras, que se hace, el corte de hojas, como puede ser, la achicoria, el perejil, la espinaca, pero también, esto lo podemos aplicar, por ejemplo, a una planta de lechuga, y nosotros, en la verdulería, no estamos acostumbrados, a ir a comprar, hojas de lechuga suelta, compramos la planta entera, pero, para tener, mayor rendimiento, en cantidad de hojas, en nuestra huerta, familiar, podemos aplicar, la cosecha, suelta de hojas, y, le vamos a sacar, mayor producción, a esa planta de lechuga, ¿sí? Podemos también, cosechar, la planta completa, pero eso ya, dejaría, de darnos producción, en nuestra huerta. Con respecto, a productos de tallos, acá tenemos los puerros, tenemos las cebollas de verdeo, también, tenemos el apio, que son de los más conocidos, ¿sí? Y, las plantas, que tienen, que se cosechan, de forma completa, y que, se va a cosechar, una sola vez, y que, no la vamos a tener más, acá, podríamos, podríamos incluir, la lechuga, pero también, podemos hacer, la cosecha, de hojas sueltas, pero, acá tenemos, por ejemplo, el repollo, y la zanahoria, ¿sí? Y la remolacha, que, una vez que la cosechamos, no sigue produciendo, ¿sí? También, un detalle, a tener en cuenta, que, según la forma, en la que nosotros, hayamos sembrado, que, comúnmente, es una de las formas, que se aplica, a chorrillo, cuando, sembramos, mucha verdura, junta, en línea, verdura de hoja, mayormente, cuando hacemos, el raleo, también se puede aprovechar, para consumir, ¿sí? Ahora, también, con respecto, a las, a las, a las verduras, que producen, fruto, que son las chauchas, de otoño e invierno, tanto las arvejas, como las, las habas, que son de invierno, podemos aprovechar, el consumo, de esas chauchas, en estado tierno, o si esas chauchas, se pasa, y la vaina exterior, se pone un poco dura, fibrosa, podemos aprovechar, el grano de adentro, y consumir, esa semilla, en grano, ¿sí? Con respecto, también, a partes, partes, de verduras, que, quizá, no tengamos, la costumbre, de, de usar, de consumir, o de aprovechar, porque estamos hablando, de aprovechar, todo lo que se produce, en la huerta, las hojas, de repollo, o las hojas externas, las hojas grandes, las hojas, de plantas, de brócoli, si llegamos, a conseguir semillas, o plantines, y los incorporamos, en nuestra huerta, al igual que la coliflor, y las hojas, de la remolacha, porque habitualmente, estamos acostumbrados, a consumir, solamente la raíz, y en el caso, de rabanitos, también, pero fíjense, que más adelante, se van a compartir, algunos tips, de aprovechamiento, de, de estas hojas, que también, los podemos, capitalizar, en nuestra cocina, y, si bien, en esta temporada, de otoño-invierno, no tenemos, cultivo de papa, batatas, cebollas, y zapallos, porque estos cultivos, se terminó, su ciclo de crecimiento, y de producción, con la primera helada, pero tenemos, el regalito, de la naturaleza, de que esos frutos, como pueden ser, tubérculos, bulbos, o frutos de cascaradura, en caso de los zapallos, tienen conservación natural, que los podemos guardar, y los vamos aprovechando, mayormente, durante todo el otoño-invierno, y el comienzo de la primavera. Muy bien, esto ha sido, un pequeño, pantallazo, César, Edith, de, algunos aportes, que podemos hacer, desde la agricultura, hay muchísimo más, para trabajar, muchísimo más, para, para compartir, entre las diferentes, disciplinas, pero bueno, la intención es que, el kit, y todo lo que promueve, el programa Pro Huerta, sea bien aprovechado, y que sea capitalizado, como aprendizaje, para que cada familia, sea consumidora, o sea productora, pueda producir alimentos saludables, para toda nuestra comunidad. Gracias Martín, agradecerle también a, a algunos compañeros, compañeras de INTA, que se han metido al chat, ahí respondiendo, a Rosana, a Marcelo, que Marcelo lo han visto, ahí la semana pasada, siendo también de conductor, han quedado unas preguntitas, ya anda pensándola Martín, porque nos preguntan, sobre algunas, ya estamos en, mayo, junio, que se puede ir sembrando, para cuando, no, para que el invierno, no nos, no nos agarren, y tampoco la primera, así que tomá nota, que seguramente esa surja, y también antes de pasar a, a ver, porque, tenemos los alimentos cosechos, y obviamente, hay una manipulación, de los alimentos, que es importante, para que sean saludables, pero en el medio de eso, nos consultaban, Rosana ahí decía, a esta consulta, sobre el kéfir, alguna vez en que será el kéfir, si se puede usar para abono, y está ahí a Ditsi, por ahí vos que sos nutricionista, yo he visto, en algunas, ferias de la economía social, de Junín, que el kéfir, lo venden como bebida, a veces con, a un aderezo de frutilla, y me decían, me decían que es muy bueno, que otro uso, que no sea para el abono, puede tener el kéfir, y quizás que sea más interesante, para nuestra nutrición. Bueno, es muy amplio esto, como decíamos antes, creo que tendríamos que tener, un curso largo de nutrición, bueno, el kéfir, si bien no es un alimento, de origen vegetal, es un probiótico, se llama probiótico, es un pariente de seguro, por decirlo de alguna forma, que tiene, bacterias vivas, y, unas levaduras, que crecen en forma simbiótica, y que modifican el, digamos, el lugar donde se cultiva, que puede ser leche o agua, produciendo un alimento, muy buen alimento, básicamente, porque estimula la inmunidad, entonces, el kéfir, está bueno, no sé si se podrá usar como abono, como preguntaban antes, porque, bueno, las plantas, no sé si serían buenos o no, pero sí, es muy bueno para el ser humano, así que, por lo pronto, el agua de kéfir, que son esos, son como unos granulitos, como, volviendo al tema de la edad, ¿se acuerdan del queso cota, allá lejos de ese tiempo, que eran como unos granulitos, bueno, es igual, es muy similar a eso, son unos granulitos, que crecen, que son bacterias, silvaduras todas creciendo juntas, y que modifican el agua, el agua junto con, necesita un elemento azúcar, o un jugo de fruta, para modificarlo, para que esas bacterias crezcan, o leche, también se puede hacer, y queda con una especie de yogur para beber, más ácido que el yogur, pero solamente saludable, y realmente muy económico, porque el kéfir, no se, esos granulitos no se tiran, sino que se vuelven a sembrar, nuevamente, o en leche o en agua, y vuelven a, o sea, son eternos, y son, muy maleables, y realmente, se producen hace mucho tiempo, es un alimento de origen del Cáucaso, de la zona del Cáucaso, y lo trajeron, cuando vinieron las inmigraciones, y eso, en realidad, tiene también toda una historia muy interesante, porque en realidad no se vende, sino que, los granulitos, sino que se regalan, pasan de familias en familias, o de personas en personas, y bueno, tiene toda una simbología muy importante, porque además, se considera que es el alimento de la longevidad, así que bueno, aparte del bocache, del abono para las plantas, lo podemos usar nosotros, como un alimento muy interesante. Sí, no sé si, como nos pasa, en nuestra ciudad, en Junín, tenemos un productor, seguramente muchos productores, relacionados con Proberta, o con la alimentación orgánica, tienen sus marcas locales, así que, les recomendamos que lo prueben, si no lo han conocido, César, bien como compartía Edith, y creo yo, como es la intención de la pregunta, el kéfir tiene gran aporte de microorganismos, que son benéficos para nuestra salud, como alimento, pero también, cuando fue compartido, el taller de los abonos, y las formas de mejorar el suelo, algunos tipos de abonos, preparados caseros, biofertilizantes, todo eso, entraría al kéfir, como un ingrediente, un ingrediente más, porque hace su aporte de microorganismos, que son benéficos, para la salud del suelo, y para la salud de las plantas también. Bien, y si recuerdan, en ese taller, que tuvo que ver con los abonos, y si también en los primeros, donde hablamos del cerco, se puso mucho hincapié, en la cuestión de, la limpieza del terreno, que no entren animales, que la enmienda que agregamos, esté bien compostada, para que ese alimento, no tenga bacterias, de origen, que puedan después, de alguna manera, perjudicarnos, sobre todo, cuando ponemos algunos alimentos crudos, en ensaladas, pero a la hora de manipular alimentos, podemos todo ese trabajo, que hicimos en la huerta, en 10, 15 minutos, media hora de cocina, haber perdido todo ese trabajo, y lo que pensamos que era saludable, no lo sea. Y ahí Leticia nos preparó, unos, creo que serán 5 o 6, conceptos que son básicos, que se trabajan en muchos talleres de nutrición, en espacios comunitarios, sobre todo merenderos, comedores, pero que muchas veces nos olvidamos, por apurados, por confiados, y está bueno tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, César, eso hay que tener en cuenta, cuando venimos de cosechar, como nos contó un poco Martín, o en los talleres anteriores, de que nos estuvieron mostrando, y contando, todo lo que es, el hacer una huerta, pero bueno, hasta ahí hemos aprendido un montón, ¿verdad? Pero una vez que cosechamos esos alimentos, tenemos que traerlos a nuestra cocina, a nuestro hogar, y bueno, hay como 5 claves, que ya son establecidas, por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la inocuidad de los alimentos, o sea, ¿qué significa? Que cualquier alimento, que vayamos a tener, digamos, que no nos enferme, entonces hay 5 claves, así que bueno, empecemos por la primera, bueno, la primera, ¿de qué se trata? Es, mantengamos la limpieza, ¿sí? Una de las cosas primordiales, al momento de ponernos a cocinar, ¿sí? Sería lavarnos las manos, antes de preparar cualquier, cualquier alimento, eso hoy por hoy, ya, digamos, un poco lo hemos aprendido, creo que este último año, con el tema de la pandemia, y el tema del lavado de manos, creo que se nos ha un poco grabado más, en cómo hacerlo, ¿sí? El lavado de las manos, tiene que ser, o sea, con un agua que sea potable, no dejemos, o sea, obviamente usar jabón, fíjese que hay, arriba hay un dibujito, que le puse, que ahí están como muy amigables, el agua, el jabón, y nuestras manos, ¿sí? Lavarnos bien las manos, es no solo agüita sola, y así nomás, es bien adentro de nuestros dedos, en las yemas, debajo de nuestras uñas, también, porque no, todo lo que es en la parte de las muñecas, ¿sí? Tener en cuenta, un buen, buen lavado, con un agua que realmente sea, eh, bien, no, todavía no, exactamente, eh, un agua que sea realmente potable, ¿sí? Tener en cuenta, de lavarnos muy bien, luego de ir al baño, si es que estamos en ese momento cocinar, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta todo lo que es la superficie de donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Las superficies y todos los utensilios que vamos utilizando. Muchas veces, eh, lo que pasa que alguien está cocinando, y van como amontanando todos los utensilios, no, a medida que vamos cocinando, y que vamos, deberíamos ir ordenando también nuestro, nuestro lugar, ¿sí? E ir lavando todos los utensilios y todas las superficies en las cuales estamos trabajando. ¿Mmm? Después, eh, también algo que tenemos que tener en cuenta, en el ambiente en donde estamos, ¿sí? Evitar que estén, eh, algunos insectos, que todas, muchas veces aparecen, las mosquitas muy molestas, o las mascotas, en nuestras casas también muchos tenemos mascotas, pero bueno, tenemos que ser, un poco también, en el momento de que estamos elaborando algún tipo de alimento, en ese momento, ¿sí? Eh, alejarlas, que no estén presentes, que no estén ahí al lado de nosotros, ¿sí? Eh, bueno, también, nosotros decimos siempre, las manos, eh, la limpieza, bueno, cuando tiramos nuestra basura, a veces tocamos nuestro tarrito de basura, y seguimos cocinando, ese es uno de los lugares donde más contaminados están, ¿sí? Eh, entonces, eh, una de las cosas primordiales, como les digo, hay miles de microorganismos, que están, que están sobre los alimentos, están en las superficies, entonces, tratemos de evitarlo. Bueno, continuamos con la otra, eh, clave, bueno, esto ustedes también habrán escuchado muchos, lo que es, eh, al momento de, lo anterior, ahí, bueno, el alimento, es la separación, de que, lo que cuando estamos cocinando, de todo lo que son, los alimentos crudos, con los alimentos que están, cocinados, o aquellos alimentos, los cuales, como son las verduras, que no pasan por ningún tipo de cocción, o sea, hay, el tipo de contaminación, que le llamamos cruzadas, puede ser, en forma directa, como por ejemplo, las carnes, al momento de nosotros, de, eh, por ejemplo, hacer nuestras compras, uno tiene en cuenta la contaminación cruzada, cuando hablamos, ¿sí? de, eh, tenemos, casi más que presente, la tablita, ¿sí? donde estamos elaborando, eh, o cortamos carnes, y luego continuamos con unas verduras, que luego vamos a hacer nuestra ensalada, de forma cruda, eso sería, una contaminación, prácticamente, indirecta, ¿sí? pero, una contaminación directa, y a veces no la tenemos demasiado, en cuenta, es, cuando hacemos nuestras compras, ¿sí? eh, lo que sucede, muchas veces vamos al supermercado, y en la misma bolsa, que volvemos del supermercado, ponemos lo que compramos de carne, con las verduras, o por qué no con un, eh, con un queso, o con un dulce de membrillo, ¿sí? ¿verdad? o sea, a veces esas bolsitas, donde nosotros compramos la carne, a veces tienen esos, eh, líquidos, o jugos propios de la carne, y nos pueden contaminar, nuestra verdura, que venía en nuestra bolsa, en forma directa, ¿m? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, en separar todo lo que sean los alimentos crudos, ¿sí? con aquellos que vamos a consumir, en forma directa, ¿m? lo mismo también cuando ponemos en nuestra heladera, ¿sí? o que no llevan ningún tipo de cocción, las carnes, siempre, siempre deberíamos estar poniéndolos en el último estante, para que sus jugos, ¿sí? o algún, o sangre, o demás, no nos esté contaminando, ¿sí? ninguna, eh, alimentación. Bueno, vayamos por la próxima, Diapo. A ver. Estamos sufriendo, está apareciendo un cartel, nadie sabe, es la primera vez que lo vemos, por lo menos en dos años, de charlas con Zoom, pero bueno, pedimos disculpas, pero ahí aparece un cartelito, que a veces, ¿seré yo? No, no, no sabemos de dónde es, pero no vamos a innovar mucho, pero bueno, decimos el tema de la cocción, ¿no? Que a veces, el tema de que esté a punto, contanos un poco esto, y las temperaturas. Bueno, perfecto, bueno, sigamos con eso, aunque aparezcan esas otras cosas raras, ¿verdad? Bueno, cuando estemos cocinando, cuando vamos a cocinar, sí, tenemos que, la cocción, de nuestros alimentos, y por sobre todas las cosas, sean en forma completa, sobre todo, tenemos que ser muy cautelosos, o tenemos que tener mucha precaución, digamos, mejor dicho, cuando estamos cocinando carne picada, sabemos que, muchas veces, la carne mal cocinada, o sobre todo, la carne picada, puede llegar a traer consecuencias, si no lo está bien hecho, algunas enfermedades, como muchos la conocen, el síndrome urénico hemolítico, por lo tanto, lo que se recomienda, que estén todas las carnes bien cocinadas, y donde los jugos, sí, realmente sean claritos, y no sean rosados. los alimentos, cuando también los otros alimentos, como puede llegar a ser una sopa, o un guiso, o demás, eso tenemos que tener en cuenta, de que la cocción, realmente sea completa, o tenemos que asegurarnos, que lleguen, a una gran temperatura, que serían, alrededor de los 70 grados, y cuando nosotros, hemos cocinado, y, eh, tenemos que guardar esa, esa comida, y la volvemos a recalentar, para la próxima vez, debemos asegurarnos, sí, que siempre, se recaliente, en forma completa. Bueno, continuamos con la próxima, y se puede, bueno, en esta otra, en esta otra clave, que tenemos que tener en cuenta, es de mantener, todos los alimentos, a la temperatura, a una temperatura segura, ¿cuál es, llamamos a temperatura segura? Fíjense, que tenemos, un termómetro, donde tenemos, una zona roja, que le llamamos, la zona de peligro, ¿sí? Fíjense, que está, dentro de los 5 grados, hasta los 60 grados, en esta zona, es donde, las bacterias, se desarrollan, o son, donde se pueden, multiplicar, fácilmente, por lo tanto, cuando nosotros, cocinamos, nuestros alimentos, o luego, que hemos cocinado, nunca deberíamos, dejarlos, a una temperatura ambiente, más allá, de dos horas, ¿sí? No les ha pasado, más de una vez, que han escuchado, que han cocinado, y luego de comer, ¿dónde guardan la comida? ¿sí? Muchas veces, la guardan en el horno, un grave error, ¿por qué? Porque es un lugar, donde estamos, en unas temperaturas, en la zona, de peligro, que es allí, donde tienen, la mayor posibilidad, de estas bacterias, de multiplicarse, o al menos, aquellos, microorganismos, que son, posiblemente, aquellos, que son patógenos, o los que nos pueden llegar, a ocasionar, algún, 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 bueno, cuando cocinamos, ¿sí? Y deberíamos, o que hemos cocinado, y después, deberíamos guardarlo, en nuestra heladera, tratamos, como les dije, en principio, no, estar más de dos horas, a temperatura, ámbito, y luego, lo que vamos a guardar, en la heladera, ¿sí? Nosotros sabemos, que por debajo, de cinco grados, por ahí, si hemos puesto, en nuestra heladera, un alimento, que venía, con una bacteria, por más que esté, a cinco grados, la materia, la, el frío, no va a matar, nuestras bacterias, o nuestros, nuestros organismos, lo que sí va a hacer, va a detener, posiblemente, lo que es el crecimiento, de ella, por eso, al momento, de sacar, un alimento, de la heladera, o de descongelarlo, tenemos que hacerlo, de cocción, inmediata, ¿m? Cualquier, comida, que nosotros, hemos elaborado, y deberíamos, y las guardamos, en nuestra heladera, también tenemos, que es importantísimo, ¿no? guardarlas, mucho más, de tiempo, de dos o tres días, ¿sí? Por más que esté, en la heladera, y como dije anteriormente, todo lo que es, para descongelar, deberíamos, no deberíamos hacerlo, a temperatura ambiente, siempre, siempre, deberíamos hacerlo, en lo que es, la heladera, sí, en la heladera, bien, bueno, y la próxima, bueno, también, otra de las cosas, que tenemos que tener en cuenta, es, el uso, ¿sí? de el agua, y de las materias frías, el agua, que vamos a usar, en todo, todo, en toda la, la elaboración, o demás, tiene que ser, agua potable, nosotros sabemos, que muchas veces, no todo el mundo, cuenta con agua de red, o con un agua, que sea potable, ¿sí? Si no, si no tenemos, como decía, el agua de red, deberíamos potabilizarla, ¿cómo deberíamos potabilizarla? Bueno, con el uso de, el cloro, pero tengamos en cuenta, también, si siempre nos dicen, que pongamos, dos, de tres, a cinco gotitas, por litro de agua, seamos también, cuidadosos con eso, ¿sí? Siempre respetemos, esas cantidades, porque si no, no solo se, estaríamos, al agua, no siendo segura, digamos, porque le estaríamos, poniendo mayor cantidad, de un producto químico, como sería el cloro, ¿sí? Entonces ya pasaría a ser, un contaminante químico, ¿verdad? A veces, esos excesos de lavandina, porque quien no pone, para lavar una verdura, o para a veces, como les digo, potabilizar el agua, más de tres gotitas, a veces le ponen un chorrito, bueno, sepamos, que también eso, no deja de ser, un contaminante químico, todas las materias primas, que nosotros vamos a usar, todas, cuando los, todas las frutas, hortalizas, o verduras, que vamos a cocinar, que hemos recolectado, de nuestra huerta, o que hemos traído, del supermercado, bueno, tratemos, que sean lo más fresco posible, ¿sí? Pero también, que sean sanas, o que estén, en buenas condiciones, ¿sí? Cualquier, eh, eh, preparación, que uno vaya a hacer, tratemos de que todos los productos, estén realmente, en buen estado, ¿eh? Eso también, es muy importante, no solo, que al momento de cocinar, para comer en forma directa, sino también, al momento de hacer una conserva, que todos, eh, los, todas las, las hortalizas, o todas las verduras, realmente, estén en buen estado, ¿hm? Eh, también, el lavado de las hortalizas, y de las verduras, realmente, siempre deberíamos hacerla, con el agua, como les decía, el agua que sea potable, un agua que sea, realmente, segura, tenemos que tener, esa precaución, ¿hm? Y, una de las cosas, que también es muy, muy importante, que tenemos que acostumbrarnos, no solo, eh, al momento de, cuando vamos a, a elaborar alguna, una preparación en nuestra casa, sino, al momento de, cuando vamos a un supermercado, empezar a mirar, y no, olvidarnos de mirar, todo lo que son las fechas de vencimiento, de todos los, eh, de todos los productos que compramos, ¿sí? Eh, eso es muy, muy, muy importante, para poder evitar, cualquier tipo de enfermedades, que puedan llegar a ser transmitidas, ¿sí? Por, eh, por estos alimentos, ¿hm? Así que, bueno, estas son un poquito las cinco claves, que son, eh, muy simples, y muy básicas, para todo lo que, eh, para cuando vamos a, a preparar, alguna, alguna comida, ¿sí? Así que, bueno, ahora, por ahí las dejo a Vanina, y a Vero, un poco con todas sus sugerencias, ¿sí? para la cocina, o todo lo que son los aprovechamientos de todos los excedentes de nuestra web. Bien, y a no confundir alimentos pasteurizados con los procesados, ¿no? Eh, químicos, que tienen esos excesos de sales y conservantes, nos referimos a que no, no estén, tal cual, crudos, directos. Pero, tenemos la, la mesada limpia, separamos bien dentro de la heladera, tenemos cuchillos diferenciados, nosotros lavamos muy bien antes de usarlos, y hay que ponerse a, sí, tal cual, tal cual, a veces, a veces, cuando hablamos de la contaminación cruzada, y decimos la tabla, solamente la tablita de madera, que antiguamente usábamos, sí, también, o sea, hoy por hoy vieron que se están usando mucho más las tablas que son de plástico, o de otro material, pero también tenemos, tengamos en cuenta, no solo, eh, las tablas de madera, antes teníamos esos cuchillos con los cabos de madera, que es sumamente, también, tan, que a veces, si no los lavamos muy bien, sí, muchas veces, quedan también contaminados, sí, hoy vieron, hoy por hoy, también todos los cuchillos, y demás, están siendo casi de cabos de, de plástico, una vez a raíz de eso, sí, para que realmente sea mucho más fácil, luego la higiene, o el lavado de los mismos, y no nos queden, por ahí, microorganismos que nos pueden llegar, a contaminar, eh, luego a los, bien, y ahí, mientras cortamos, si ven la cara en este momento de Paula, que abrió los ojos, pero nos cortamos la presentación, a ver si presentamos de nuevo, y desaparece ese cartel, molesto, que nos dice que, que no sé, que pasa ahí con el, con la ventana, y anda compartiendo de nuevo Paula, de ellas, no, nos ponemos a, a cocinar, no vamos a dar recetas, ni hacer un programa de cocina, de estos, que hay gente que se dedica, no, a hacer este trabajo, y lo hace muy simpáticamente, en la televisión, pero hay algunas ideas y sugerencias, para aprovechar justamente, los alimentos, de la huerta, en nuestra cocina diaria, así que nos vamos para, para el conurbano, y contanos Vanina, que nos tenías preparado. Hola, bueno, acá estamos, bueno, vamos a dar, comienzo a la diapositiva, y primero, contarles un poquito, de, de cómo podemos, saborizar, darle sabor, a todas estas, estas verduras, que vamos a cocinar, pero sin el uso de sal, o reduciendo, el uso de esta, de sal, ya que todos los alimentos, tienen, entonces, cómo hacer esta reducción, bueno, cómo realzamos esos sabores, este es el desafío, que nos vamos a, a presentar, y vamos a tener que descubrir, qué nos gusta, y qué no, ¿por qué? Porque tenemos el paladar, atrofiado, a excesos de sal, pero también, hay que redescubrir, sabores, que no estamos acostumbrados, por ejemplo, todas las liláceas, que ya vieron, todas las cebollas, que son también esta temporada, de algunas se comen diferidas, nos dan mucho sabor, ya sea, la hoja, o, el bulbo, el puerro, a mí me gustan mucho, las preparaciones, la cebollita de verdeo, la cebolla común, la cebolla colorada, el ajo, todas estas son liláceas, bueno, pero también están las aromáticas, que como ustedes vieron en otros encuentros, también cumplen un rol funcional, muy importante en nuestra huerta agroecológica, ¿por qué? Porque contribuyen a ese balance, que siempre digo yo, de los insectos, u otros bichitos, arañas, y otros más, que queremos, y los que no queremos en la huerta, que vayan a nuestros cultivos, y también los grandes polinizadores, que atraen también a nuestra famosa abeja, que la tenemos durante todo el año, y a otras mariposas. Bueno, pero las aromáticas, también las podemos usar en nuestras preparaciones, porque además crecen bastante, algunas crecen un montón, el romero, la salvia, cuando nos gusta el espacio, que también las tenemos que empezar a podar, y ese sería nuestro aprovechamiento. También las podemos consumir frescas, de diferentes maneras, también tenemos en esta época, vamos a tener perejil, cuando nazca, el cilantro, bueno, tomillo tenemos todo el año, el orégano fresco, también lo podemos hacer seco, y también tenemos especias, como las pimientas, hay gente que le gusta, gente que no, por eso mostrarles la gran diversidad. Otra opción son los cítricos, los cítricos realizan mucho los sabores, entonces también empezar a condimentar con cítricos, y después, bueno, el orégano, que es una de las especies que más consumimos en Argentina, el pimentón dulce, el ajimolido, bueno, y otras, el estragón, el comino, el comino a mí me encanta, hay gente que no, que le resulta muy fuerte, el cardamomo, bueno, hay diferentes otras especies, pero no nos olvidemos de algo muy importante, que son las flores, las flores también nos dan mucho sabor, mucho más suave, pero nos dan sabor, nos dan color, para presentar también, porque también lo que estamos desarrollando en todo esto, son nuestros sentidos, estos sentidos, que también entramos por la vista, por el sabor, por el olor, bueno, y estos son los colores, cuando presentemos estos platos, las flores, por ejemplo, del romero, hasta hace poco, acá en la zona de Buenos Aires, teníamos una florcita, del romero estaba a full, bueno, el romero tiene, la flor de romero más suave, pero tiene el mismo sabor, que el romero más suave, yo prefiero el romero, ponerlo para aromatizar, a mí no me gusta comer romero, pero sí, pongo ramitos de romero, y así con las flores de albahaca, la albahaca perenne, que la tenemos todo el año, un poco más, un poco más mentolada, limonada, que la albahaca que tenemos, y de hoja más, diríamos, más tierna, diferente, en verano, pero tenemos también esas opciones, bueno, esto más o menos, bueno, el ají picante, el ají picante, a mí me fascina, no a todo el mundo, los picantes, los argentinos, le tenemos bastante respeto, pero es otra opción, y también, poderlo comer diferido, cuando se deshidrata, como otras especies, la flor de ajo, no, no, porque estos sabores suaves, que a veces, a mí me cae mal el ajo, pero la flor, solamente da un sabor, en una ensalada, y es súper suave, otra planta que tenemos, que ahora les voy a pasar a unos tips, es la stevia, la stevia es un sabor dulce, acá estamos hablando de reducir sal, pero también, el tema es, también tenemos problemas con los excesos de azúcares, bueno, vamos a pasar a la siguiente, bueno, acá, un poquito de imaginación, el arte, tenemos que ser artistas en la cocina, y eso, ay, lleva mucho tiempo cocinar, saludable, no, no es así, menos si tenemos la huerta, ¿por qué? porque cosechamos directamente a la mesada, ya Leti nos contó, mesada limpia, tabla, si tenemos una tabla de madera, bueno, tenemos que tener dos, una para carnes, y otra para verduras y panes, puede ser que tengamos tabla de vidrio, o las de plástico, que también vienen de colores para no mezclar, a veces aconsejan, o si no, usarla de un lado y del otro, marcarla. Como también nos venía contando Edith, esto de los colores, de toda la parte nutricional, bueno, yo estoy cosechando zapallo, el choclo ahora está terminando, como nos contaba también Martín, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? choclo, zapallo, puerro, y cebolla, y esto de mezclar colores, siempre tengo un desafío, ¿no? Cuando me pongo a cocinar, no siempre lo cumplo, pero intento que por lo menos haya tres colores, esto es la base del pro huerta, y la aprendí hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en INTA, y bueno, ¿y a esto qué hago? Hago una linda cazuela de choclo, pero ¿con qué la voy a...? Aparte que ya le puse pimienta, le puse olégano, le puse las especies que a mí me gustan, a mí el estragón me vuelve loca, bueno, ¿qué le pongo? Después lo remato con un poco de perejil, porque esto también de las texturas, ¿no? De poder disfrutar, empaladar todo esto, y la mezcla de sabores, obvio, al que no le gusta, esto no se lo pone, Bueno, ¿qué otro podemos tener? Hagamos otro click, Pau, que a ver, ¿qué nos aparecen? Bueno, a ver es esta mesa que nos invita, miren los colores, a veces dicen, ay, los chicos no comen esto, los grandes tampoco comemos esto, porque tampoco nos los presentan, tampoco nos los hacen conocer, esto es muy importante, y cómo nos invitamos a esta comensalidad, a esto de disfrutar la comida, y saborearla, por supuesto, balanceada. Bueno, acá hay zanahorias, en este caso zanahorias frescas, hay unos brócolis en una sartén de barro, rehogados, y seguramente cocinados, siempre cocino yo con un dedito de agua, intentando hacer un pseudo vapor, porque no tengo vaporera, entonces, bueno, estas cosas, estos desafíos de árboles ingenios, hay ahí unos patés de vegetales, el paté hecho seguramente con ricota, que es algo accesible, y que podemos mezclar con una zanahoria, digo, perdón, con una remolacha, como muestra en un bowl del centro, rallada, a esto le condimentamos con pimienta, o con alguna otra especia que nos guste, con alguna cebollita, ahí veo también arriba de la remolacha, tiene ricota y cibulet, cibulet es otra del asia, que generalmente las tenemos como gordura, que anda muy bien en la huerta, la tenemos todo el año, la podemos multiplicar de mata, bueno, esta es otra oportunidad para tener, las flores de la cibulet, que son chiquitas, son hermosas, y como nos pueden decorar una ensalada, pero también darle sabor, bueno, pasamos a la siguiente, también hay algunas frutas de otoño e invierno, que bueno, el limón y la mandarina, porque la mandarina, aunque yo tengo un árbol de mandarina, aderezo las ensaladas con mandarina, es otra opción, bueno, acá también un pateo, mayonesa, mayonesa no, porque no lleva huevo, de zanahoria, ¿cómo resuelvo esto? hiervo siempre con muy poquito agua, mucha zanahoria, si puede ser rallada, ¿por qué? porque voy a necesitar pisarla, si no tengo una mixeadora, con un poco de aceite y sabor, especies, y también, ¿por qué no? un orégano fresco, bien, bien chiquitito, bueno, porque esto es para comer en el día, para comer cuando lo preparo, es para comer ahora, ¿eh? y siempre agregando agua, hasta que se me ablanden esas zanahorias, ¿por qué? para que no se me quemen, porque si no, no lo voy a lograr, bueno, pasamos a la siguiente, ¿qué nos viene ahora? bueno, acá nos está viniendo el bro, el coliflor, perdón, el coliflor, que como también decía ahí Martín, es una flor el coliflor, estamos comiendo flores, flores que no abrieron, ¿eh? igual que nos pasa con el brócoli, ahí, hay cebollita de verdeo abajo, y el aporte del color naranja de la zanahoria, cortadas, alargadas, porque también esto, ¿por qué siempre en redondo? empecemos a hacer otras formas, ¿eh? bueno, lo que no dije antes, que el choclo de arriba estaba cortado a cuchillo, también se puede rayar, ¿eh? porque hay gente que le gusta, a mí me gusta el choclo y morderlo, bueno, vamos a seguir con la siguiente, a ver qué otra sugerencia nos aparece, ah, los canapés de rabanito, a ver, el rabanito, como muchas otras hortalizas, no solamente, como digo yo, se come en ensalada, y fresco, es decir, sin cocinar, como otras, estamos acostumbradas a comerlas, cocidas, este también se puede cocinar, y también se puede usar como canapés, ahí hay unos canapés, que una foto no muy definida, pero arriba tenían unas zanahorias, y calculo que albahaca, o algo de eso, para darle color, y abajo, ya empezamos a hacer una cacerola, una cacerola, con diferentes hortalizas, remolacha, que a veces, la remolacha, aunque la cortemos alta, el tallo, se nos desangra, y se nos van muchos nutrientes, se nos lavan, como explicaban los compañeros, bueno, acá es otra opción, de ponerla cruda, la pelo, pongo los rabanitos, ahí, creo que hay apio, pero también puede ser hinojo, es un colchón de puerros, que vamos a tener, después está también, en esta cosecha, y zanahorias, bueno, a esto, emulsionó, con un poquito de aceite, y en la cacerola, le pongo, un dedito de agua, si voy necesitando, voy agregando, esto sin moverlo, se cocina, con esos vapores, y qué pasa, y a este, que ahora van a ver, la próxima, cuando queda cocido, le agregué, un ramillete, de romero, ese romero, que después lo saco, me aromatiza todo, me ayuda, a darle sabor a todo eso, y a las zanahorias, y a las remolachas, que la remolacha, miren el color que tiene, casi nada, diríamos, de color perdió, les pongo, una hojita de stevia, de stevia seca, que bueno, porque yo no puedo, puedo mi huerta, bueno, y esas las dejo secar, y después le agrego, para realzar, el dulce, pero claro, a mí me gusta, comer agridulce, hay gente que no, estas son diferentes opciones, bueno, y, a ver qué se viene, la próxima, bueno, el repollo colorado, que también, no solamente se come en ensalada, en sopa, y demás, también podemos hacer un rehogue, o un salteado, o también, con qué, con tres colores, ¿qué colores? En este caso, elegí, el ajo, el ajo a mí me cae mal, cuando lo pico, lo dejo grande, o lo dejo al medio, y le saco el centro, y bueno, tenía, justo mi última planta, de pimientos, pero estaba verde, pero queda buenísima, porque el pimiento verde, tiene unos nutrientes, y el rojo tiene otros, como nos venía explicando Edith, cada color, nos aporta algo, bueno, y, les muestro, la siguiente, como ya en la olla, esta es una olla de barro, que tengo, que me encanta cocinar, en ollas de barro, que puse el ajo abajo, los dos pedacitos, de un diente solo, arriba, pongo, el repollo, y, especies, y el pimiento verde, bueno, y ahí lo tapo, y lo dejo cocinar, este si lo revuelvo, bueno, queda muy, muy rico, vamos por otro, bueno, acá, acá puse unas hojas, de, de brócoli, ¿qué pasa? a veces las hojas de brócoli, no las consumimos, igual que las hojas de repollo, pero son muy nutritivas, cuando están lindas, vigorosas, hermosas, bueno, vamos a rescatar esto, rescatemos cocinar con todo lo que tenemos, no desaprovechemos, bueno, animémosnos, esto, a veces están medias duras, bueno, por eso esto de cocinarlas, este pseudo-papor que les digo, ayuda mucho a ablandarlas, y a disfrutar su sabor, obviamente, le podemos, si tenemos sola, me puede ser solo con hojas, yo acá, en esta preparación, usé cebolla, pimiento colorado, brócoli, hojas, y flor, y bueno, y el resultado final, fue la próxima, agregárselo, a unos fideos, ¿por qué? porque también comemos mucha pasta, los argentinos, ¿no? aunque tenemos que reducir todo eso, pero bueno, no hagamos los fideos blancos, los fideos con aceite, los fideos con sal, pongámosles hortalizas, lo mismo con arroces, con otras cosas, este es el desafío de la cocina, y esto es lo que tendremos que nosotros, nosotras, y nosotres, empezar a hacer este, diríamos, este arte culinario, ¿no? porque bueno, más si lo tenemos en casa, a veces no tenemos mucho espacio, tenemos balcones, pero sí, te podemos tener aromáticas, esas aromáticas mezcladas, si yo pongo salvia, pongo orégano, tengo todo en mi balconcito, hay gente que le gusta el romero, todo bien chiquitito, chiquitito, un poquito de menta, porque a veces la menta también nos hace un splash en la boca, eso con un poco de aceite, los fideos, queda mortal, y es otra preparación, y eso es facilísimo, no podemos decir, no podemos cocinar rápido y fácil, bueno, y por último, vamos a ver qué aparece, que ya no me acuerdo, qué puse ahí en ese cuadradito, bueno, las famosas ensaladas, la ensalada de la huerta a la mesa, y una mezcla de verdes, ¿qué tenemos? O la chicoria, la chicora cuando está chiquita, bueno, cuando está grande, es otro desafío, a ver, no nos gusta, está media dura, bueno, ahí, yo le recomiendo, ajo, a la cacerola, la chicoria bien cortada, finita, vuelta y vuelta, un reogue, y enseguida, ya está, es una ensalada caliente, y a la gente, obviamente, con algunas especies, para realizar estos sabores, ¿por qué no un poquito de limón, o un poquito de pomelo? A ver, este es el gran desafío, acá en esta ensalada, que puse ahí a lo último, bueno, es un mix de hojas de rabanito, hojas de acelga, hojas de lechuga, si hubiese tenido hojas de remolacha, pero no tenía, se la hubiese puesto, porque a mí esto de realzar los colores, a mí me motiva, también tiene, en este caso, nueces, tenemos muchos, muchos que tienen nueces pecan, bueno, pongámosle, a ver, al que le gusta, al que no, no, puede ser un poco de ricota, o sea, sí, no, puede ser, bueno, pueden ser pasas, que hay, tenemos pasas, a mí me fascina esto del agridulce, pero es descubrirse, es descubrirse a uno, y a los que imitamos a esta comensalidad, en nuestro hogar, bueno, y ahora para terminar, pasamos a la próxima diapositiva, y es, ¿con qué cocinamos? en este momento, otoño, invierno, momento de poda, los árboles están durmiendo, necesitamos en las grandes ciudades, hay mucho, hay mucho tendido de cable, entonces, es una poda de seguridad, en casa hacemos poda también, porque tenemos los árboles, o los frutales, o necesitamos, bueno, esta poda aprovecharla, es una energía renovable, entonces, ¿cómo no aprovecharla? ¿Cómo no hacer los fogones? Los fogones que hacían nuestras abuelas, bueno, al exterior, siempre podemos hacer, fogones, y tener también el ingenio, de crear algunos, yo acá traje unas fotos, uno hecho con lata, otro hecho con, una llanta de auto, otro hecho con ladrillos, bueno, esto es económico, es artesanal, y es eficaz, ¿por qué? porque no es como en el asado, que hacemos, que desplegamos, toda, toda esa energía dispersa, acá, la estamos concentrando, en un lugar, entonces, estamos generando, ese aprovechamiento energético, con muy poco, cocinamos mucho, y esto, está chequeado, está aprobado, esto lo hacemos, nosotros en vivo, y en directo, bueno, por este momento, yo los dejo aquí, y bueno, y seguirá mi compañera, Vero, explicando un poco más, qué pasa con los otros excesos, que no llegamos a consumir, todo, todo en la huerta, un beso para todos. Bueno, Vanina, gracias, sabes que ahí estábamos en el chat, empezaste a hablar, y se armó toda una charla de producción, entre nosotros, opinando, alabándote, alguno diciendo, esto me gusta, esto no, y te metiste en muchas cuestiones, yo te escuchaba vos, y veía el plato, el círculo, la nutrición, que decía, más actividad, menos sal, no quedan excusas para agregarle ser a la comida, si es un tema de sabor, y metiste algunas verduras, que siempre las cocinamos, antes de comer, pensaba en el brócoli, coliflor, y ya que tenemos a Edith, que es nutricionista, le queríamos preguntar, si justamente, sí o sí, todo esto tiene que ser cocido, o podemos algunas comer las crudas, y qué aporte tienen. Bueno, se pueden comer crudas, tanto el brócoli, como el coliflor, cuando son chiquitos, sobre todo, cuando son las primeras, y que son tiernitas, se pueden comer sin ningún problema, crudas, y además son muy ricas, son crocantes, son muy ricas, y como decía antes Martín, volviendo bastante para otras, también el raleo, son los brotes, que a veces sobran en una huerta, porque se amontonan mucho las plantas, y necesitamos sacarlas, esos también se pueden consumir, sin ningún problema, las de lechuga, las de rabanito, las hojas de rabanito, las hojas de la remolacha, que se pueden incluir dentro de tartas, y dentro de preparaciones, las hojas de las externas del repollo, que a veces nos quedamos con la cabeza bien formada, y bien redoguita, y a veces las hojas que están afuera, las desechamos, o las mandamos al compost, pero en realidad, esas bien cortadas, y bien chiquitas, si bien son más duras, y bien cocidas, dentro de una tarta, o dentro de otro tipo de preparaciones, con verduras, o con acelga, o mezcladas con acelga, porque a veces el sabor es bastante intenso, también se pueden consumir, yo he probado la acelga chiquitita, cruda también, y es bastante rica, generalmente uno piensa que no, que en realidad no es algo que lo podemos, que lo vamos a, lo podemos comer, porque en realidad debe ser amarga, o debe ser desagradable, y sin embargo, es muy rica también, de hecho, hasta hace unos años, no hace mucho, la espinaca solamente se comía cocida, de un tiempo a esta parte, la espinaca también forma parte de todas nuestras ensaladas, antes, creo que a nuestras abuelas, jamás se les hubiera ocurrido, comer la espinaca cruda, el tema es, ir probando, como decía Vanina, ir probando, ir ensayando, ensayo y error, todos los sabores, y volviendo al tema de los chicos, y a veces pensando, que los chicos no comen las hortalizas, porque no les gusta, porque el color verde, porque en realidad le tienen aversión, a ese tipo de alimentos, yo he visto, participé en muchas actividades, con niños de distintas edades, en escuelas y fuera de ellas, donde los chicos si participan, del proceso de la producción de la huerta, o sea, si acompañan al sembrado, se acompañan al riego, se acompañan, el proceso de, de todo el proceso de la huerta, en el momento, que van a cosechar, el tomate, que no comían antes, o la lechuga, que no comían antes, empiezan a probarla, y realmente están orgullosos de su proceso, y realmente cosas que antes no comían, las empiezan a incorporar, es una cuestión de, seguir insistiendo, y seguir probando, otras formas de preparación, porque a veces no a todos, nos gusta todo, las mismas formas de preparación, a todos no nos gusta, o a veces, como decía Vanina antes, comer una selga hervida, en el caso solo, sin sal, realmente no es lo más, estimulante, por decirlo de alguna forma, pero si le agregamos especias, o si le agregamos otra forma de preparación, donde tenga otros sabores, realmente ese alimento, que inicialmente no tenía demasiado, demasiada gracia, por decirlo de alguna forma, realmente empezamos a incorporarlo, realmente tenemos que seguir ensayando, y seguir haciendo pruebas, con sabores distintos, que no estamos acostumbrados, las mezclas a veces, como decía Vanina, las mezclas de las frutas, dentro de las ensaladas, que ahora está un poco de moda, que es como, uno mira programas de televisión, y ve ese tipo de preparaciones, y dice, bueno, eso me debe ser muy agradable, pero en realidad, uno probar, no nos va a costar nada, y realmente a veces, nos estamos perdiendo, de algunos sabores, y algunas combinaciones, que con el paso del tiempo, vamos a ir incorporando, y que se nos van a hacer más habituales. Bien, y decías, paso del tiempo, y empezamos a pensar en esto, de que sembramos, y si bien, si uno puede sembrar escalonado, y vamos planificando, para tener todo en el momento fresco, la verdad es que muchas veces, la huerta produce, más de lo que vamos a consumir, en el momento, y siempre las consultas, de las agencias del INTA, y deben ser uno de los temas más consultados, es justamente la relación de las conservas, o cómo tener estos alimentos, en tiempo diferido. Así que, Verónica, contanos, porque obviamente, al hacer esto, hay muchos temas, a tener en cuenta, ¿no? Porque ese alimento, tiene que ser sano, y saludable, durante este, conservado. ¿Por dónde arrancamos, y qué hay que tener en cuenta, para que estos alimentos, que tenemos de excedente, y quizás, a veces decimos, se pueden comercializar, se pueden regalar, o los podemos tener también, o generar un valor agregado. Así que, contanos un poquito. Exactamente, vos hablabas de alimentos sanos. Vamos a pedir, si podés, que levantes un poquito el micrófono, que sale muy bajito. A ver, ahora si mejorás. Ahora está perfecto, dale. Muy bien. Bueno, vos, muy bien decías, que estos alimentos, que provienen de nuestra huerta, sanos, y saludables, y con un alto valor nutritivo, porque nosotros vamos a elegir, el mejor momento, para recogerlos, y además, recuperando lo que decía Martín, que una simple y tan valiosa bolsita, con 14 especias, como es el kit de típicas, puede llegar a proveernos, 180 kilos de verdura, durante la estación, es un valor para tener en cuenta, además de para consumir, en el momento que cosechamos, para poder procesar, de alguna manera, nosotros en casa, y tenerlos disponibles, en otro momento del año, porque si los dejamos, así como los cosechamos, por supuesto, se van a deteriorar. Entonces, las razones, por las que conservamos, los alimentos, son muchas, pero podemos enumerar, que vamos a estar recogiendo, un alimento, de muy alta calidad, que nuestra huerta, nos provee, y que eso es un gran valor agregado, saber, qué es lo que vamos a consumir, en casa, le vamos a aumentar, el tiempo de vida útil, a ese producto, porque quizás cosechamos, tanta cantidad, que no alcanzamos, a consumirlo, en la familia, y hasta como vos decías, César, compartiendo con vecinos, o amigos, y así las vamos a tener, disponibles, durante, otras épocas, u otros momentos del año. También, es muy importante, que les vamos a hacer, un agregado de valor, que puede llegar a proveernos, una entrada extra, de dinero en casa, por ejemplo, como el típico caso, que se elaboran picles, o se elaboran mermeladas, y se llevan a comercializar, en una feria, o son parte, de algún bolsón de venta. Vamos a poner, una pauta, muy importante, que es, para cualquier procedimiento, que decidamos hacer, con las verduras, que cosechamos, de la huerta, y que vamos a conservar, vamos a partir, de materia prima, de excelente calidad. Es decir, lo que mejor, estado tenga, es lo que vamos a procesar, y vamos a conservar. Pasamos a la próxima, y vamos a empezar, a referirnos, a la congelación, que es, una de las técnicas, que se podrían utilizar. La gran ventaja, que presenta, este sistema, o esta práctica, es que prácticamente, ningún microorganismo, puede desarrollarse, a temperaturas, menores, de 10 grados centígrados, de menos 10 grados centígrados, por lo cual, el almacenamiento, que se produce, en un freezer, que tiene un rango, de temperaturas, entre menos 18, y menos 25 grados, impide toda actividad, microbiana. Esto, no significa, que los microorganismos, van a morir, sino que, a esa temperatura, no se alimentan, y tampoco se desarrollan. Pero, como siempre, hay una desventaja, y, y esta se refiere, al daño mecánico, que se produce, en los tejidos, porque sabemos, que las células, que forman los tejidos, tienen agua, cuando el agua, se congela, aumenta, el espacio que ocupa, aumenta de volumen, y eso genera, rotura, en las paredes celulares, y, como consecuencia, liberación de agua. Por eso, cuando descongelamos, un producto que estaba congelado, la cantidad de agua, que aparece, es mucho mayor. Hablemos también, de qué especies, se adaptan, a esta técnica, y son aquellas, que, se consumen cocidas, y dentro de las, de esta temporada, de las que vamos a estar, cosechando, y cultivando en la huerta, podemos mencionar, a la selga, el brócoli, los repollitos, de Bruselas, habas, espinacas, poliflor, y también se adaptan, el tomate. Una, práctica, que hay que tener en cuenta, es el blanqueo, blanqueo previo, que, lo vamos a pasar, por, un proceso, térmico, es decir, no lo vamos, a cocinar, sino que le vamos, a hacer un pasaje, por, por agua caliente, para inactivar enzimas, que, si no lo hacemos, podrían estar, disminuyendo, en mucho, la calidad del producto, congelado, y más teniendo en cuenta, que lo vamos a conservar, por un largo tiempo. Repito, es un tratamiento, térmico, no es un, tratamiento de cocción. Y también, hay que tener en cuenta, que lo vamos haciendo, en pequeñas porciones, por ejemplo, ahí tenemos una foto, de arvejas, lo que se hace, es un blanqueo, luego se colocan, en una fuente, formando una capa, más o menos, de un centímetro de producto, se lleva al freezer, y una vez que se hace, un primer congelamiento, sí se, empaquetan, y se pueden llevar, definitivamente, al freezer, siempre, rotulándolo. Entonces, por eso, ponemos lo de, pequeñas porciones. Pasaríamos, a la siguiente técnica, que es la deshidratación, que es uno de los métodos, más antiguos, que el hombre utiliza, para conservar alimentos, y se basa, por supuesto, en la transferencia de calor, que lo que hace, es remover, la mayor parte del agua, que tiene el alimento, para así evitar, la actividad enzimática, y el desarrollo, de los microorganismos, porque los microorganismos, ya sabemos que conviven, todo el tiempo, con nosotros, por más que vivamos, en un medio, totalmente esterilizado, y es más, para muchos procesos, de nuestra vida, ellos trabajan, a favor nuestro, como por ejemplo, cuando estamos haciendo, yogur o queso, entonces, como siempre, dentro de esta, huerta agroecológica, tenemos que aprender, a convivir, con todos los demás, seres, que están, este, compartiendo el mundo, con nosotros. Bueno, volviendo a la deshidratación, como gran ventaja, lo que podemos decir, es que, se disminuye, el peso, y el volumen, del producto, que estamos deshidratando, y eso nos permite, poder almacenarlo, a temperatura ambiente, ocupando, un espacio, mucho menor, y en este caso, no necesitamos, ningún costo, extra, como es, la desventaja, del caso anterior, con un freezer, sino que, en este caso, lo podemos almacenar, en una alacena, bien envasado, y rotulado, sin ocupar, sin utilizar otras energías, para, mantenerlo. Pero, como desventaja, tenemos que mencionar, que, esta técnica, para hacerla naturalmente, tiene mucha relación, es muy dependiente, de las condiciones climáticas, de la zona, en donde estemos realizando, la deshidratación. Nosotros tenemos, esa imagen, del norte, de nuestro país, donde se desecan, al aire libre, donde se disponen, por ejemplo, los pimientos, en canchas, que están durante, mucho tiempo, hasta que se deshidratan. Las condiciones, de la provincia, en la que vivimos, no nos permiten, hacer eso, con especies, de las que estamos, consumiendo frutos, o no nos permiten, deshidratar, productos que tienen, mucho contenido de agua, pero si, es muy posible, y lo hacen, la gran mayoría, de los huerteros, con las especies, aromáticas, que estamos deshidratando, hojas. Es decir, en nuestra provincia, es totalmente posible, deshidratar, perejil, orégano, albahaca, romero, y tantas otras, especies, que acompañan, a nuestras huertas. Para, realizar la deshidratación, se utilizan, deshidratadores solares, también hay hornos, lo que hacemos, es llevar, a exposición directa, al sol, empleando, la energía, del sol, un método, tradicional, sencillo, también, muy económico, no contaminante, y que utiliza, una energía renovable, tomando, lo que decía, también, Vanilla. Un detalle, a tener en cuenta, es, cómo vamos a almacenar, el producto, deshidratado, que no mencioné, que otras especies, que se pueden deshidratar, además de las aromáticas, son las arvejas, la cebolla, el ajo, el repollo, bueno, también, los tomates, aunque son de otra temporada. En el almacenamiento, vamos a tener que buscar un sitio, que sea seco, fresco, y oscuro, la temperatura ideal, del almacenamiento, alrededor, por debajo, de los 25 grados, y preferentemente, sobre los 15, teniendo en cuenta, que siempre, temperaturas inferiores, y lugares oscuros, ayudan, a conservar, el sabor, y el color, del producto. Como en todos los casos, lo que queremos, es, cosechar, y tener, a través de la técnica, que elijamos, el producto disponible, en las condiciones, más parecidas, al original, que pudimos, sacar de la huerta. Pasamos a la próxima, que es la conservación, propiamente dicha, la que hacemos, en los frascos de vidrio, con tapas metálicas nuevas, y que, incluye, la elaboración, de mermeladas, salsas, chadneys, picles, frutas, y verduras al natural. La, la ventaja, es que, el producto es, de uso instantáneo, es decir, abrimos el frasco, y utilizamos, no hay que, no hay ninguna necesidad, de descongelar, o hidratar, como, en las técnicas anteriores, y la desventaja, y en lo que siempre, nosotros, desde INTA, hacemos mucho hincapié, son, es el tema, de la precaución, de extremar los cuidados, de seguir las recomendaciones, ya que, este tipo de productos, las conservas, pueden acarrear, botulismo, a causa de conservas, mal preparadas, es decir, que no se siguieron, los pasos, de la manipulación, que mencionó, Leticia, o que no se, conservó, un producto, que, era adecuado, a, sufrir, este tipo, de tratamiento. El botulismo, es una ETA, una enfermedad, transmitida por alimentos, producida por una neurotoxina, que genera la bacteria, Clostridium botulinum, un nombre, bastante raro, pero que, se nos ha hecho familiar, y, esta bacteria, sucede que, durante la elaboración, de las conservas, tenemos que evitar, dar las condiciones, para que la bacteria, sobreviva. Entonces, esas condiciones, principalmente, tienen que ver, con parámetros de acidez, que lo estamos midiendo, con pH, nosotros hablamos, de, de todas aquellas, aquellos productos, que tengan, un valor de acidez, por debajo, de 4,5, los vamos a poder, en nuestra cocina, hacer conservas, esterilizar, a baño María, y tener una conserva, segura, es decir, que la podemos, consumir nosotros, y las familias, con total tranquilidad. Aquellas, aquellos productos, que tengan un pH, una medida de acidez mayor, no, no nos dan tranquilidad, no nos dan seguridad, y por eso, dejamos que, se, esterilicen, a través de un autoclave, o, que los manipule, y los comercialice, la industria. Siguiendo con los parámetros, que tenemos que tener en cuenta, para, para, que no sobrevivan, las bacterias, y sobre todo, el clostridium, son la temperatura, que también está relacionado, con los tiempos de esterilización, que van a sufrir los frascos, ese tiempo, depende del tamaño, del frasco, que estemos manipulando, también la disponibilidad, de agua y oxígeno, que para ello, vamos a realizar la cocción, entonces, en ese tratamiento, se va a estar perdiendo agua, que, por supuesto, contienen, las verduras, que vamos a estar procesando. Repito, que el envasado, siempre se realiza, en frascos, de vidrio, y con tapas metálicas, nuevas, impecables, que no esté dañada, para nada, ni la goma interior, ni la pintura exterior, y lo que hacemos, en definitiva, es, con el método, generar un medio, que resulta hostil, a los microorganismos, y entonces, no solo trabajamos, con uno de esos factores, que se ha adverso, sino que tratamos, de manipular, varios de esos factores, para asegurarnos, la no presencia, de los microorganismos, en la conserva. Y así las podemos, disfrutar, a estos productos, que estuvieron, en un momento, en gran cantidad, en producción, en la huerta, durante todo el año. Con esto, llegaríamos, al fin del aprovechamiento, de los excedentes, y para dar un cierre, desde el programa, Pro Huerta, se acompaña, desde hace 30 años, la huerta familiar, bueno, la comunitaria, la educativa, la institucional, apuntando, a la autoproducción, de alimentos, alimentos, en particular, las verduras, y también las frutas, y buscando, producir alimentos sanos, y saludables, y bueno, también, buscando la manera, de que, si hay algo, que hay en mayor cantidad, lo podamos tener disponible, en otros momentos del año. Verónica, ahí pasamos, quizás, desde, a Paula, de pase, tenemos los contactos, del equipo técnico, que nos acompañó hoy, y sobre este tema, hay mucho material, en Inta, si buscan, calleres, cursos, también, nos hacían algunas consultas, de temas de trabajar, nos quedó como esto, fue una introducción, simplemente, a lo que era la cuestión, de los alimentos, que uno conserva, y guarda, y sobre todo, hay un montón de técnicas, que está bueno, llevarlas adecuadamente, por una cuestión, de seguridad, si les parece, vamos a, tan igual, después les queda, la charla grabada, la podemos poner en el chat, a los contactos, si me permite, Paula, compartir a mí, la pantalla, siempre antes del cierre, compartimos, alguna historia, alguna, algún trabajo, que se realiza, en el territorio, en este caso, vinculado, con lo que son, los promotores, o los agentes, en los territorios, que llevan adelante, el programa Pro Huerta, esta semana, buscamos, alguien que trabaje, con la producción, de alimentos, con este agregado, de valor, con la cocina, y nos fuimos, hacia el delta de Paranás, en la parte, insular, de Tigre, y queríamos, que conozcan, a las dulceras, del río, así que compartimos, el video, y ya después, volvemos, con algunas, algunas consultas, que surgieron, en el chat, y ya, las dejamos, para, para el cierre, espero y quiero, que salga el sonido, y ahora, debemos estar todo en orden, para conocer, a este proyecto cooperativo, bueno, nosotras, somos, las dulceras, del río, somos, una cooperativa, de mujeres, isleñas, habitantes, de la primera, sección, de islas, del delta, de Tigre, realizamos, dulces, conservas, y algunos productos, con producción local, es decir, revalorizando, las frutas, y los frutos, y lo que nos pueda dar, la naturaleza, en nuestro ambiente, en este ambiente, en el que vivimos, tenemos una sala, de elaboración, en la que, juntas, podemos, darle valor agregado, a esta fruta, que muchas veces, en muchos casos, el delta fue, un gran productor, de fruta, y después, debido a, bueno, a la explotación, más turística, y más relacionada, con la especulación, inmobiliaria, se dejó de producir, nosotras valorizamos, o revalorizamos, esta fruta, local, comprándola, a los pequeños productores, de la zona, a la gente, que cuida quintas, o, o que tiene, alguna pequeña producción, familiar, la trasladamos, hacia nuestra sala, de elaboración, que es una sala, de elaboración, que tiene, todas las condiciones, para, para crear alimentos, seguros, en condiciones, laborales, dignas, y, y bueno, con, con mucho esfuerzo, y sacrificio, vamos dándole, un valor agregado, a esta fruta, que se produce, a veces, es época de cítricos, y entonces, cosechamos mandarinas, pomelos, naranjas, quinotos, y podemos, meter todo ese, potencial, que tiene la fruta, trabajada, sin, sin agrotóxicos, y en las quintas familiares, adentro de un frasco, para venderlo, como dulce, o, trabajamos mucho, también, con la nuez pecan, que es un, un árbol, que, que bueno, se da mucho, aquí en la isla, y que, en épocas del otoño, es muy generoso, recolectando, o comprando esas nueces, a, a recolectores familiares, para, para poder, realizar, mejores productos, más saludables, en donde, solamente, tratamos de, de no utilizar conservantes, y que solamente, se conserve con el azúcar, en la mayoría de los casos, o con, con, con productos lo más natural posible, eh, también, eh, tratamos, o incentivamos a las familias, a, a sembrar, y a volver a, a las huertas familiares, a, a sembrar gírgolas, que son un tipo de hongo, que aquí, por, por, las ventajas naturales, y la gran cantidad de humedad, que hay, se dan muy bien, o pequeñas, o todo lo que sean, pequeñas producciones, eh, que se puedan dar bien, en el medio, en el que vivimos, y poder consumir, esos alimentos, y poder aprovecharlos, eh, y poder, conservarlos, de la manera más natural posible, para poder alimentarnos, de la mejor manera, generando así, bueno, una rueda, económica, tratando de, de conectarse con los productores, y con, con la mayor cantidad, de, beneficiarios, y de habitantes, de aquí, de la isla, y bueno, también, tenemos actividades, como el reciclado de frascos, como, eh, como de esta manera, eh, también promovemos, eh, cierta situación favorable, en torno a la ecología, y en torno al ambiente, en el que vivimos, eh, reciclando estos frascos, que, bueno, son un insumo muy importante, para nuestra producción, pero, pero también, teniendo conocimiento, de que queremos cuidar, el lugar donde vivimos, y de esta manera, alimentarnos, con lo que nos brinda, y de la mejor manera posible. Bueno, agradecemos a Martín, y a Elena, este, si, vamos con los aplausos, eh, por este, bueno, permitirnos este, este testimonio, y conocer esta experiencia, del delta, ¿no? Eh, seguramente, muchos de ustedes, o parte de los técnicos de INTA, de ahí, de la zona, acompañando a, a las dulceras, eh, para que puedan desarrollar, y, acompañar su trabajo, que, que por lo que se ve, eh, muy completo, ¿no? Porque además de, de producir, este, la huerta, elaboran, conservan, reciclan, así que, bueno, toda una, una línea de trabajo, enmarcada en, en la filosofía, digamos, de lo que es Pro Huerta, y el INTA. Nos habían quedado algunas preguntas, y, de todas maneras, antes de ir a ellas, como, este, el último encuentro de este ciclo, al menos, porque creo que con, con los pedidos que tenemos, de aromáticas, y de, de otros temas, ahí, que quedaron, dando vueltas, vamos a tener que retomar, eh, pero, me parece, re lindo mencionar, un poquito, a la gente que nos acompaña, este, los, eh, los televidentes, los oyentes, eh, de Jujuy, de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, de Rojas, de Chacabuco, de La Matanza, de Pehuajó, de Médano, de Balcarte, de Las Flores, de Córdoba, eh, de Putralcó, que es Neuquén, de San Miguel, eh, bueno, de muchos lugares, y además, también estamos internacionales, porque tenemos gente de Chile, de Lima, de Honduras, de Madrid, eh, me los anoté, porque no quería olvidarme de, de nadie. Y, así que bueno, agradecer a, a todos que estén conectados, y que, nos esperan, dicen, comentan en, ahí en YouTube, que esperan semana tras semana estos encuentros. Bueno, y vamos con, una de las preguntas, eh, en relación a, a la alimentación, es para Edith, eh, hubo una, una oyente, ahí que, comentó que, parece que hoy, salieron salchichas con espinaca, y preguntas que son recomendables. ¿Qué les decimos, Edith? Bien, eh, vamos por partes. Eh, tratamos de elegir, y de sugerir alimentos, con el menos, procesamiento posible. ¿Qué quiere decir esto? Que, va a haber alimentos que necesitan un cierto procesado, por ejemplo, desde los, desde la harina, desde el trigo, hasta los fideos, necesitan procesado. Pero, los, hay alimentos que tienen, un ultra procesado, o sea, más procesamiento del que deberían, y una cantidad de conservantes, muy alta, ¿sí? Que lo que, lo que hace, que no sean saludables, ya, tratamos de elegir, la menor cantidad de procesamiento posible, de un alimento, y, eh, cuanto más ingredientes, a veces uno tiene que aprender a leer las etiquetas, ¿no? Y cuando, donde dice el listón de ingredientes, que generalmente está muy, muy chiquitito, tiene, muchas líneas, o sea, muchas cosas, evidentemente, ese no es un alimento más recomendado. Tratamos de elegir los alimentos, con menor cantidad de ingredientes posibles, que sean lo más frescos posibles, eh, como hablábamos recién, de las, de las hortalizas, el procesado, necesita, es necesario, porque evidentemente, no hay, eh, hortalizas, o frutas durante todo el año, necesitamos hacer un procesado para tenerlo, en momentos donde no hay, donde no es época, pero, eh, fíjense que Verónica nombró, que el procesado, o las dulceras del Delta decían, que lo único que le agregaban era azúcar para conservar, o Verónica decía también, o el frío, o el desecado, o el envasado, que llevaría o vinagre, o azúcar, o sal, en algunos casos, sería la única posibilidad, o sea, sería lo más adecuado para la elección. Estos alimentos, que si bien son de marketing, el marketing es muy importante en todo esto, y elige los alimentos naturales, como, como una o estandarte, o con un casi toda talla, eh, no son los más adecuados para la elección. Tratemos de elegir siempre alimentos con la menor cantidad de procesado posible, o sea, con la menor cantidad de ingredientes posibles, y que sea lo más natural para que nuestra salud, la de nuestros hijos, la de nuestros padres, la de nuestros hermanos, y la de nuestras familias, sea la más saludable, sea la mejor, digamos, ¿sí? Entonces, si bien van a aparecer, y van a seguir apareciendo, porque, como decía antes, es como un gran caballito de batalla, elegir alimentos, o el título de un alimento fresco, como algo, como un gancho, para que la gente consuma, no, no son las más adecuadas, ¿sí? Así que, bueno, volvamos a hacer los alimentos, a buscar, lo que trajo bueno esta pandemia, es que mucha gente empezó a cocinar, entonces, el hecho de que haya empezado a cocinar, volvió a vincularse con la cocina, y esa vincularión con la cocina, hace que uno vuelva a tradiciones, a cosas que uno no, creo que es lo único que dejó bueno, que vuelva a tener tradiciones, o que busque recetas que antes no se le ocurría usarlas, o que las usó en algún momento, y que desestimó, bueno, esta es una buena opción, no así los alimentos ultraprocesados, que es cierto, que nos facilitan la vida, porque se hacen en dos segundos, pero como dijo Vanina, cocinar sano tampoco llega a tanto tiempo. Bueno, gracias Edith, entonces, por esta recomendación, y bueno, vamos con la otra pregunta, porque ya estamos casi sobre el final, ¿no? Un poco para hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que fue la idea de estos encuentros, ¿no? De qué cultivar, en este momento, otoño-invierno, y entonces, dice, el kit urbano, ¿no? que se recibió en otoño-invierno, ¿qué decidimos plantar ahora, y qué dejamos para la próxima temporada, dado que ya pasó un poquito, los primeros tiempos de sembrar la huerta de otoño-invierno? José Martín, ¿querés hablar sobre el tema? Creo que César ya me había adelantado que había una pregunta para mí, y que viene justo también con el tema que compartí. Una recomendación que siempre transmitimos, tanto en los talleres locales, como aprovechamos, ya que mencionaste, Fátima, la gran audiencia, y los alcances que está teniendo, al menos este taller, una de las recomendaciones básicas, y que va a ayudar a cualquier huertero, a cualquier agricultor, no importa el lugar de donde nos estén mirando, es que busquen, en el caso de nuestro país, aquí en la República Argentina, que se acerquen a la agencia de INTA más cercana, a la oficina más cercana, y que tomen contacto con los técnicos locales, para obtener la información, en este caso, con respecto a las fechas de siembra, calendarios adaptados a cada lugar. Vi que por YouTube se estaban compartiendo enlaces, de diferentes tipos de calendarios, una cuestión a tener en cuenta, es que ya que también ingresamos, de manera muy seguida, muy continua, a internet para capacitarnos, podemos en algún momento, obtener alguna información, que no sea del todo adecuada, para el lugar donde estamos cultivando, me refiero con los calendarios, que son para hemisferio sur, hemisferio sur, desde el Ecuador, hasta la Antártida, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, siempre lo más local posible. Con respecto a lo que se compartió, del kit urbano, kit de típica, y el urbanito, prestar atención, si bien estoy compartiendo esta información, desde aquí, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, creo que alcancé a ver, de qué localidad era la consulta, podemos tener algunos días más, unos días menos de siembra, pero tenga en cuenta que, mientras más, nos acercamos hacia el invierno, el abanico de siembra, se achica, porque justamente, la primavera está más cercana, entonces, el ciclo de ese cultivo, va a ser más corto, y sí o sí, en el caso de las semillas, que entregamos desde el programa Pro Huerta, que son variedades, se van a subir en flor en la primavera, puede ser agosto, puede ser septiembre, o puede ser mediados, los primeros días de octubre, según el lugar, donde se encuentren, ¿sí? ¿Qué podemos sembrar? Que no vamos a correr riesgo, bueno, esas verduras, de ciclos cortos, como el rabanito, por ejemplo, que se siembra todo el año, y tiene un ciclo de 30, 40 días, bueno, tener cuidado de que, seguramente, más sobre la primavera, se va a cortar más, el ciclo de cultivo, podemos seguir sembrando espinaca, lechugas, podemos seguir sembrando cebolla de verdeo, haciendo uso también, de las recomendaciones, que se dieron en el taller anterior, de protección de cultivos, para amortiguar el efecto del frío, y de las heladas, que en algunos lugares, es más intenso, en otros lugares no tanto, pero cuando el frío es más intenso, condiciona, y vuelve más lento, el crecimiento de la verdura de hoja, principalmente, estamos, por la fecha, con respecto a zanahoria, remolacha, repollo y puerro, que son de ciclos largos, que están por encima de 100 días, se nos viene la primavera encima, lo podemos sembrar, va a germinar, pero no va a completar el ciclo, entonces, más bien esa semilla, la guardamos para pasadita, a la primavera, que seguramente, el calendario local, nos va a habilitar, para volver a sembrar, tener en cuenta, estas recomendaciones, y con respecto a legumbres, como habíamos compartido, habas y arvejas, podemos sembrar ahora, hasta julio, agosto, tranquilamente, porque ahí, el efecto de la primavera, no va a cortar, el ciclo normal del desarrollo, esos serían mis aportes, pero me remito a que, busque el calendario, más local, el más cercano posible. Bien, Martín, y hoy nos, era el último encuentro, así que nos dimos licencias, de extendernos un poco, aunque, nos pasamos el día, que tuviste vos, no sé si tendrás algo que ver, con esto de llegar a las dos horas, le pedimos disculpas, les comentamos todas las semanas, que en Rojas, trabajamos con el canal cooperativo local, y se sumaban a transmitir estas charlas, y si tenían un fragmento, de seis a ocho, los días martes, bueno, van a tener que estirar un poquito, la programación, podemos estar unos minutitos más, agradecerles, bueno, ahí bajó un poquito, hay unas 90 personas, pero estuvimos siempre, más de 150, y queríamos hacer un cierre, y después mencionar, un poco a quienes hemos participado, agradecer a toda la gente, que nos acompañó, y está ahí Tomás, que como decía al inicio de la charla, tuvimos la presencia, de distintos referentes institucionales, del Ministerio, del INTA, y queremos que nos cuentes un poquito, qué te dejó, y qué mensaje le das, a toda esta audiencia, que nos siguió, durante un mes y medio, en este ciclo de encuentros, la huerta familiar agroecológica. Bueno, se escucha bien, gracias César, primero compartir, un poco la trascienda de esto, cuando nos imaginamos, con la Laura y Cintia, esto de empezar, con un ciclo, de capacitación en huerta, para toda la provincia de Buenos Aires, y dijimos, bueno, cómo vamos a hacer, para articular, con todos los técnicos, son más de 100 técnicos, en toda la provincia, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada distrito, y ahí aparecieron también, los comunicadores, César, Fátima, Débora, que nos dieron una gran mano, en diseñar esto, en el formato, en el soporte técnico, entonces, primero agradecerles también a ellos, a todos los técnicos, que pudieron participar, que estuvieron participando, y los que no aparecieron, que estuvieron también atrás, aportando, y muchos más, que, porque dijimos, vamos a hacer seis encuentros, vamos a ver cómo nos va, en este ciclo, acotémoslo, siempre nos entusiasmamos, y los temas, se disparan para todos lados, este, pero, y vamos a seguir, pero hay un montón de compañeras, y compañeros, que, que esperamos, eh, del Pro Huerta, que se sumen, en los próximos encuentros, que vamos a organizar, y ahí nos encontramos, en esto que decía Fátima, de la filosofía, ¿no? Una filosofía del Pro Huerta, este, una, unidad, una identificación, con los temas, con la temática, con la forma de abordarlos, que, superó esta, virtualidad, y de eso estamos, como, muy satisfechos, ¿no? En cada, encuentro previo, en el que, atrás de cada vivo, había dos, tres, cuatro encuentros previos, para organizarlos, y nos, íbamos redescubriendo, eh, en esta, unidad, o en esta, cómo, nos vamos ligando, como el compost, ¿no? este, que, que esta virtualidad, nos, nos llevó a encontrarnos, por esta, por este medio, ¿no? Virtualidad que se nos presentó, eh, en esta pandemia, eh, que ya llevamos bastante tiempo, en la cual nos tuvimos que adaptar, digamos, a este tipo de formatos, que no estamos acostumbrados, siempre me parece, ¿se nos fue Tomás? ¿Justo en el cierre? Pero justo, eh, bueno, estaba, Tomás comentándonos, justamente, esta adaptación, que hemos tenido que hacer, que no es un reemplazo, ¿no? Y si, creo que, vemos ahí, si estiramos un poquito, a ver si vuelve, si no, también, vamos, vamos cerrando, la presencia de muchas veces, de acuerdo a los técnicos, técnicas que, que hablaban, eh, del público, ¿no? En el, en YouTube, tiene que ver con que este vínculo, de proximidad de la agencia, con sus territorios, está presente, y si bien no tenemos ese vínculo, de que, se juntan las grandes charlas, por lo menos, podemos mantener este contacto virtual, si no fue, totalmente, eh, Tomás, son cosas que pasan, y que es lo que quizás, no nos gusta tanto, ahí estás de vuelta, Tomás, volviste, estaba diciendo esto, ¿no? De que estamos tratando, de trabajar en la virtualidad, pero que a pesar de eso, eh, las personas, de las comunidades, vinculadas a sus técnicos, cada vez que el técnico hablaba, se sumaban a las charlas en YouTube. Sí, y, y me parece que, eso es, algo que tuvimos que, redescubrirnos, que, que nos llevó la pandemia, y que esta pandemia, también, como decía Edith, eh, nos hizo repensar la cocina, está muy, bueno, parece, yo creo que está, que atentó, contra, atentó, oiga, no fue, me es peor, que el encuentro cuatro, que nos quedamos, eh, sin vivo, y creo que de esa, nos vemos, pero bueno, yo creo que estamos ya, dos horas y cuarto, de encuentro, eh, estamos en promedio, agradecerles, eh, a quienes han participado, de, de todo el taller, bueno, hoy, a Verón, voy diciendo, como los tengo acá, Verónica, Leticia, Vanina, y Edith, y Martín, a tanto Ana Laura Rossi, a, a Cecilia, y, ahí está Tomás, estamos cerrando Tomás, porque vemos que está re complicado, no, se corta acá, se te corta. Nada, decir eso, simplemente rescatar, digamos que, que Pro Huerta, este, todavía conserva, después de 30 años, esa actualidad, y me parece que, nos hace, seguir adelante, así que muchas gracias, a todos y a todas, por este, estos seis encuentros, y, y a seguir, vamos a seguir adelante, con otros temas. Bueno, si te agradecemos a vos, a Ana Laura, y a Cecilia, son responsables de Pro Huerta, en las distintas unidades, del CERVAN, del Centro Regional de Buenos Aires Norte, de Buenos Aires Sur, Cecilia y Tomás Bos, en el AMBA, que de alguna manera, habilitaron este canal, para que los técnicos, puedan seguir vinculados, con su comunidad, a pesar de las restricciones, que tenemos que tener. Bueno, Edith, que hoy estás ahí, del Ministerio, que también habilitó, este espacio, para trabajar, que también es, nos ha sido, toda una ingeniería interna, de ver cómo, construimos un espacio, de formación en conjunto, más allá de que muchas veces, en los flyers, aparecen los logos en común, el día a día, nos lleva a que cada uno, va trabajando, y bueno, estas actividades, nos permiten eso, y quería agradecer, a todos los que pasaron, por este taller, me hice un machetito, a Verónica Mautoni, a Mónica Filippi, Gabriela Dubó, Rosana Gutiérrez, Ramiro Taladriz, a Mauro Ruiz Polisi, y bueno, a Cristina Schaber, a Laura Arispe, a Alejandra Lara, a Paz Pazone, a Laura De Luca, a Mónica Filippi, a Laura Egea, a Francisco Pesio, a Agustín Colson, a Antonio Martínez Bacchini, a Clara Media Villa, a Martín Diano, a Martín Kandrachoff, a Marcelo Margarido, que le digo, que me puede reemplazar, tranquilamente, me parece, en los próximos encuentros, está todavía conectado, y a Nico Fortunato, obviamente, a Débora Más, que nos estuvo acompañando, y lamentablemente, bueno, por cuestiones personales, no pudo estar acá, les agradecemos también, que nos hayan, desde el INTA AMBA, puesto a disposición, toda la cuestión del canal, y del Zoom, que lleva todo, una cuestión de logística, detrás de cámara, que es importante, estén atentos, a las redes sociales, que hoy es uno de los principales vínculos, de comunicación, vamos a estar informando, de actividades, la charla va a quedar grabada, también compartimos el enlace, y será hasta la próxima, supongo, con algún tema, más de la huerta, en invierno, algo con frutales, quizás, pedían aromáticas, y seguramente, hay un montón de temas, que queda para profundizar, hasta que llegue la primavera, y veremos cómo nos trata el COVID, y si podemos ir trabajando, más en territorio, y si no, mantendremos estos espacios virtuales, así que les agradecemos, y esperemos que lo hayan disfrutado, como lo disfrutamos todos nosotros, y nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!